Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas a Ascanovelas tu canal. Gracias por el cumplido. Las comisuras de la boca de Chen Ao se elevaron ligeramente. Chen Ao todavía está muy feliz de que alguien pueda reconocer su granja. Especialmente reconocido por una empresa alimentaria tan potente. Encontraremos un lugar para sentarnos y hablar sobre la adquisición de amigo y la cooperación. No necesitas ir a ningún otro lugar, está junto al lago, el paisaje aquí es bastante bueno. Está bien. Chen Ao asintió con la cabeza. Inmediatamente, llamó al conejo de orejas largas y le pidió que trajera una manta y la extendiera en el suelo. Después de todo, no puedes simplemente quedarte de pie y hablar. Después de que el conejo de orejas largas extendió la manta, Limuxi se quitó los tacones altos y se sentó. Uf. Quítate los talones y toda la persona estará mucho más relajada. Limuxi se sentó sobre la manta con las piernas juntas. Un par de pies delgados de jade envueltos en seda de carne ultrafina se exhibieron vívidamente frente a los ojos de Chen Ao, y también estaban cubiertos con esmalte de uñas brillante. Bajo la luz del sol, luce extraordinariamente bella y delicada. Hacía tiempo que no estaba en un entorno tan hermoso. Es cierto que usar demasiados tacones puede resultar incómodo. Chen Ao también se quitó los zapatos y se sentó con las piernas cruzadas sobre la manta. Debo decir que Limuxi sigue siendo muy atractivo. Chen Ao también subconscientemente miraba los delgados pies de jade envueltos en carne ultrafina de vez en cuando. Después de todo, como hombre normal, es obviamente imposible decir que no lo mirará en absoluto. Cualquier cosa es jade, solo te hará daño. Volviendo al punto. Chen Ao sacó la bola espacial llena de fruta a mí. Está lleno de 24.000 gatos de fruta a mí. ¿Necesitas comprobarlo? Por supuesto. Limuxi asintió. Aunque ha visto estas fotos de amigo, Limuxi todavía quiere confirmarlo con sus propios ojos. Si realmente es igual a la calidad de la fruta a mí en la foto. No hay problema. Inmediatamente después, le entregó la bola espacial a Limuxi. Verifique este tipo de cosas o déjelo en manos de la otra parte. ¿Qué pasa si alguien más piensa que ha hecho algo? Este tipo de cosas, sin miedo a 10.000, por si acaso. Limuxi se hizo cargo de la bola espacial y miró los números que se muestran en la bola espacial. 24.000 libras de fruta a mí. En términos de cantidad, eso no es ningún problema. Es imposible hacer trampa en esto. Cuanto se muestra en la bola espacial, eso es cuanto. Después de confirmar la cantidad de frutas a mí, Limuxi presionó el botón de arriba, eligió el modo de dibujo aleatorio y sacó algunas frutas a mí. La razón por la que elegí el método de muestreo es porque hay demasiadas de estas frutas a mí. Saque los 24.000 gatos de frutas a mí uno por uno y léalos todos. Entonces no podrá hacerlo aunque esté cansada. Por tanto, el muestreo es sin duda la mejor opción. Porque el muestreo es aleatorio. Esto también puede proporcionar un reflejo más objetivo de la calidad general. Puede mejorar enormemente la eficiencia de detección. Por supuesto, la inspección de muestreo de Limuxi no termina simplemente con unas pocas muestras. ¿Qué representa la calidad de una inspección por muestreo? Definitivamente se necesitarán algunas olas más. Esto también es por si acaso. ¿Qué pasa si tiene tanta suerte y los que dibuja son de buena calidad? De esta manera, Limuxi seleccionó al azar los 24.000 gatos de fruta a mí durante toda una hora. Chen Ao también se sentó aquí y observó la inspección de su muestra durante una hora. Si cambia a otra persona, es posible que se sienta nervioso y entre en pánico. Pero en este momento, el corazón de Chen Ao no entró en pánico en absoluto. Porque sabe que la calidad del fruto a mí que produce no es nada mala. Incluso si es uno por uno, eso es cierto. Ya sabes, incluso las mejores granjas producirán fruta que no es de muy buena calidad. Es absolutamente imposible ser igual a Chen Ao, todas son frutas de alta calidad. Esa es la belleza del sistema. Si el sistema no es para colgar, no tiene sentido. Todo es sistemático, ¿puede ese tipo de fruta ser igual que todas las demás? Finalmente, después de examinar la muestra de la última muestra de amigo, Li Muxi también mostró una sonrisa de satisfacción. Lleva muchos años haciendo este trabajo y es la primera vez que se encuentra con que en el proceso de muestreo no hay ni un solo fruto de mala calidad. Quizás alguien lo haya conocido. Pero ella no lo había conocido de todos modos. Como dijo Chen Ao por teléfono, la calidad de esta fruta a mí es realmente excelente. No hay problema, señor Chen Ao, la inspección de muestreo está completa. La calidad y la calidad de su lote de frutas a mí son realmente perfectas. Li Muxi no pudo evitar admirar. Gracias por el cumplido, si puedes, llámame Chen Ao. De hecho, no estaba un poco acostumbrado a escuchar la palabra señor. Después de todo, no es muy mayor. Está bien, no hay problema, entonces también puedes llamarme Li Muxi. Chen Ao asintió. Inmediatamente después, Li Muxi continuó. Usted ha cumplido con los estándares de calidad ultra altos de nuestro Big Stomach King Elf Foodco. LTD. Nosotros, Big Stomach King Elf Foodco. LTD. Le daremos el precio de compra. De 24.000 gatos de fruta a mí por 50 monedas de elfo un gato, no hay problema, ¿verdad? Tal como dijimos por teléfono ese día. No hay problema. El precio de compra dado por Li Muxi. Que ya es mucho más que el precio de compra de otros Elf Foodco. LTD. Chen Ao también se negó sin ningún motivo y aceptó decisivamente. Está bien, cerremos. Entonces dime el número de la tarjeta Elf, para que podamos transferir el dinero a tu cuenta. El número de mi tarjeta Elf es... 5888. Está bien. Li Muxi también lo grabó inmediatamente y lo envió al departamento de finanzas de Big Stomach King Elf Foodco. LTD. En solo unos segundos, el teléfono lotón ya estaba flotando y avisando. Ding. Llegó la tarjeta de Elfo, monedas de Elfo de 120 W. ¿Tan rápido? Dijo Chen Ao con cierta sorpresa. Es solo un segundo. Al escuchar esto, Li Muxi también sonrió, por supuesto, la eficiencia en el trabajo de nuestro gran rey Elfo del estómago Foodco. LTD. Es muy alto. Es cierto, después de todo, es una empresa muy conocida en el país. En ese momento, un sonido familiar del sistema surgió de la mente de Chen Ao. Completa la misión principal de la granja. La venta de Amifruit. Recompensa de la tarea. 10 latas de leche grandes, ahora distribuidas en el espacio del sistema. Después de conseguir estos 10 botes grandes. Su granja ha vuelto a ser un nuevo negocio. Al mismo tiempo, gracias a los 10 Kentero, no tiene que preocuparse por la cantidad de grandes tanques de leche y la cantidad de Kentaro. Déjalos reproducirse libremente y listo. En el futuro, la cantidad de grandes tanques de leche y la cantidad de Kentaro definitivamente aumentarán. La producción de leche Moho también aumentará cada vez más con los esfuerzos del gran tanque de leche y el Kentaro. Uuuu. Despegar. Al mismo tiempo, esto también hizo que Chen Ao estuviera más decidido a capturar Elfos en el futuro, sin importar que, debe tener un hombre y una mujer. Solo así la granja crecerá y se fortalecerá. Después de todo, no es realista atrapar una gran cantidad de Elfos del mismo tipo. Es mejor capturar un macho y una hembra y dejar que los Elfos se reproduzcan solos. Después de completar la venta de Amigo, los dos comenzaron a hablar sobre la cooperación posterior. Inmediatamente después, Chen Ao preguntó. Por cierto, ¿compras miel y leche de Mu aquí? ¿O? ¿Podría ser que aquí también produzcas leche y miel? Por supuesto, nuestra empresa los adquirió. Como Elf Food Pro. LTD. Después de recibir la respuesta afirmativa de Limuxi, Chen Ao también estaba muy feliz. Eso es genial. Mi granja produce leche y miel. Ahora, Chen Ao no tiene que buscar otra Elf Food Pro. LTD. Para cooperar. Lo he estado buscando, pero en realidad es problemático. Sin duda, es bueno tener una empresa con Elf Food Pro. LTD. Para poder llevar a cabo una cooperación estable a largo plazo. Por no hablar del tipo de empresa que es conocida a nivel nacional. Sin embargo, la leche de Mumu todavía no está disponible. Porque mi jarra grande aún no ha tenido tiempo de ponerla en el pasto. La miel está ahí. La abeja recoge la miel, las tres abejas y la abeja reina. La calidad también está muy garantizada. Ya veo. Limuxi pensó por un momento. Entonces puedes llevarme a ver a tu cariño más tarde. Ningún problema. Sin embargo, por el momento no planeo vender esta miel. Porque van a alimentar a los pequeños unicornios. Está bien, solo voy a mirar la calidad y la calidad primero. Está bien. Limuxi miró el lago frente a él y al rey de la carpa que saltaba constantemente, y no pudo evitar suspirar. Tu ambiente aquí es realmente bueno. El lugar es grande y hay un lago. ¿Cuáles son tus planes para este lago? Para este lago, quiero convertirlo en un paraíso para mis elfos acuáticos. Después de escuchar, Limuxi exclamó. Tu idea es realmente muy buena. Tienes un ambiente tan hermoso aquí y hay tantos elfos. Si fuera yo, felizmente traería a mi familia aquí para relajarme. Cuando llegue el momento, definitivamente seré el primero en hacer una reserva para tu casa de campo, jajajaja. Después de conversar, Chennao llevó a Limuxi al hábitat de la abeja aguja grande, las tres abejas y la abeja reina. Debo decir que la granja de Chennao es en realidad una kun, máquina, colgante escondida. Existe un entorno ecológico tan grande adecuado para los elfos insectos. Especialmente este árbol antiguo, que es un nido de abejas, se sorprende al ver a Limuxi. Un total de docenas de tres abejas y abejas aguja entran y salen de él, llevando el néctar que acababa de recolectar. También hay innumerables insectos unicornios arrastrándose por las ramas de este antiguo árbol. Tienes muchas abejas aguja, tres abejas y unicornios. Sí, todavía hay un montón de abejas aguja grandes por ahí y aún no han regresado. Si todos regresan, deberían ser más de cien y casi doscientos. Dios mío. ¿Cuántas abejas aguja grandes? Chico. Es aterrador tener una cantidad tan grande. Durante un tiempo, la boquita bonita de Limuxi fue la jefa. Tenía los ojos llenos de sorpresa. Son cien abejas aguja grandes. Si estos vuelan juntos en el cielo, la imagen es simplemente impactante. Sin embargo, en este momento, Chen Ao también se sorprendió al descubrir que la cantidad de abejas aguja grandes aquí parecía ser un poco mayor. Podría ser. ¿Es porque las pupas con caparazón de hierro en estas grandes colmenas de agujas en el exterior han evolucionado? Sin embargo, por el momento parece que esta es la única posibilidad. Inmediatamente después, Chen Ao volvió a llamar al líder de la abeja aguja grande. Vas a la colmena y coges un trozo de la colmena. Tajo. Pronto. El líder, la abeja aguja grande, pinchó un pequeño trozo de la colmena con la aguja en su mano y regresó al lado de Chen Ao. Tomando este pequeño trozo de colmena, Chen Ao se lo entregó a Limuxi, que estaba a un lado. ¿Gusto? Bueno. A Limuxi le gusta mucho la miel, que es deliciosa y saludable, y sigue siendo natural. Debido a su regular estado físico, todavía presta gran atención a su dieta. Tomó un pequeño trozo de la colmena entregada por Chen Ao. El olor es dulce con solo olerlo. Limuxi abrió su boca color cereza rojiza y tomó un sorbo, y sus ojos se iluminaron al instante. Entonces no podía esperar para darle un segundo bocado. Es delicioso. Es tan delicioso. Nada más entrar en boca tendrás un rico aroma floral y frutal. No es particularmente dulce, no es particularmente dulce y, en términos de dulzura, es perfecto. Incluso si comes un gran bocado, no te sentirás cansado. Por eso al principio quiso darle un mordisco. Es porque tengo miedo de que si como demasiado estaré muy cansado. Pero la miel de Chen Ao aquí no se sentirá así en absoluto. Junto con el suave panal, se siente como un buen otoño. Limuxi también dividió 5 por 2. Pero todavía parece un poco insatisfecha. Después de comerse la colmena, incluso estiró su pequeña lengua y lamió la miel restante de sus dedos con mucha flexibilidad. Tengo miedo de desperdiciar un poquito. Es la primera vez que come una miel tan deliciosa. Es como si cada gota de miel fuera un regalo de la naturaleza. Limuxi cree que mientras la miel de Chen Ao se ponga en los estantes, definitivamente será un gran vendedor. No ha probado la miel de su propia empresa. Antes de comer la miel de Chen Ao, Limuxi alguna vez pensó que la miel de su empresa era la mejor del país. Después de todo, ella personalmente evaluó el colmenar. En términos de calidad, eso definitivamente no lo es en absoluto. Pero después de comer la miel de Chen Ao, Limuxi descubrió que la miel suministrada por el antiguo colmenar era simplemente una canasta para perros. No es un nivel en absoluto. ¿Cómo te va? Chen Ao también preguntó con confianza. Está delicioso. Eso es, me pregunto si habrá alguna oportunidad de cooperar con su empresa en el futuro en términos de miel. ¿Sí? Por supuesto que sí. Con una miel de tan alta calidad, ¿cómo no cooperar con usted? Cuando llegue el momento, venderá, definitivamente le daremos un precio satisfactorio. Limuxi le dio unas palmaditas en el pecho a su marido y aseguró. Está bien. No hay problema. Al escuchar esto, Chen Ao también estaba de buen humor, y de esta manera. Por cierto, cariño, ¿puedes darme un poco? Inmediatamente, Limuxi pareció pensar en algo y estaba un poco nervioso, agitando la mano una y otra vez. Por supuesto, no es mi intención prostituirme por nada, puedo pagar. ¿Por qué, esta miel es tan deliciosa? La cara de Limuxi estaba ligeramente roja. Al ver esto, Chen Ao se quedó atónito por un momento, y luego apareció una sonrisa en la comisura de su boca. Buen chico, todavía es un pequeño gato glotón. Sin embargo, ¿dónde puede Chen Ao realmente dejarla pagar? No, puedo enviarte. Ah, está bien, solo haz un amigo. Después de eso, Chen Ao fue a buscar un frasco. Luego le pidió a la líder, la abeja aguja grande, que tomara más colmenas y pusiera toda la miel en este frasco. En unos momentos, el frasco se llenó de miel. Después de recibir la miel, Limuxi estaba naturalmente muy feliz. Gracias, Chen Ao. Problema menor. Para Chen Ao, era solo un pequeño trozo de colmena y no perdería nada. Pero se puede canjear por el favor de Limuxi, y este acuerdo sigue siendo muy rentable. Después de todo, cooperará con Big Stomach King Elffudco. LTD. En el futuro, tener una buena relación con Limuxi definitivamente será beneficioso e inofensivo para su desarrollo futuro. Después de visitar la zona. Inmediatamente después, Chen Ao llevó a Limuxi a su rancho. Aquí vio los 10 Kentaro de Chen Ao. También fue en este momento que Chen Ao sacó 10 Pokeballs del espacio del sistema. También liberé los 10 tanques de leche grandes del interior de una sola vez. MMM. Es tan lindo. De niña, no tiene resistencia ante este elfo lindo, cariñoso, rosado y tierno. Wow 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 la lata grande es realmente linda. ¿Es este el elfo que acabas de atrapar? Uh, sí. Chen Ao asintió y dijo una pequeña mentira. Después de todo, no podía decir que fue enviada por el sistema. No me extraña que digas que todavía no hay leche nu. Oye. Después de este corto tiempo juntos, la distancia entre ambos también se ha acortado mucho, y ya no están tan distantes como al principio. Ahora, Limuxi no visita la granja de Chen Ao únicamente como trabajador. No tiene que pensar en la calidad. Todas estas cosas son cosas que Chen Ao solo considerará cuando quiera vender miel y leche mu en el futuro. Sin embargo, el trozo de miel, que debe ser calificado, no puede ser calificado. En cuanto a la leche. La miel es tan fragante, ¿qué tan mala puede ser la leche? En el momento en que aparecieron estos diez grandes. Los diez Kentiro estaban como locos. A gran velocidad, corrió hacia la ubicación de Limuxi y Chen Ao. Esta escena sorprendió a Limuxi. El pie inconscientemente retrocedió unos pasos. Dentro del rancho. Diez Kentailor están escogiendo a sus compañeros. Por supuesto, no se pueden distribuir perfectamente y de manera uniforme. Siempre habrá una situación en la que dos Kentiro tengan los ojos puestos en un gran tarro de leche. Tan pronto como esto suceda, los dos Kentiro lucharán entre sí. Locos embestiéndose unos a otros con sus cuernos. Ve a quien pierde primero. Incluso si es el jefe de tu propia raza, esa no es una excepción. Ante el amor todos son iguales. ¿Por qué debería dejarlo porque tú eres el jefe? Debe cobrar por amor. Bang bang bang. Durante un rato, se escuchó un sonido feroz de cuernos chocando en el pasto. Este tipo de escena, Chen Ao también vino a este mundo para verla por primera vez. Sin mencionar a Chen Ao, incluso Limuxi, que estaba parado a un lado, nació y creció localmente. Nunca he visto a dos Kentello competir por un gran tarro de leche. Limuxi también lo miró con deleite. Aunque es una niña, todavía le encanta ver este tipo de escenas emocionantes. Iré. Chen Ao. Ese Kentiro de la izquierda es tan poderoso. Sus cuernos son tan grandes. El Kentiro de la derecha tampoco está mal. Limuxi señaló a los dos Kentiro que chocaron entre sí en el lugar y dijo emocionado. Casi aplaudo. Oye, 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 será mejor que digas cuernos. Que cualquier otra cosa. Mamá. Chen Ao miró más de cerca y, efectivamente, fue tal como dijo Limuxi. Los cuernos de estos dos Kentiro son de hecho mucho más gruesos que los cuernos de los otros ocho Kentiro. Presumiblemente, son ellos dos los que compiten por el jefe de este grupo. Esta batalla no es sólo una batalla por amor. También se trata de la batalla por el jefe del clan. Estímulo. Unos 20 minutos después, tras experimentar oleada tras oleada de colisiones, el Kentiro de la derecha salió volando de la esquina directamente hacia la cima del Kentaro de la izquierda. Chicos buenos. Esa está la leyenda que desde la antigüedad, el lado izquierdo perderá. Sin embargo, justo en ese momento sucedió lo inesperado. Este Kentiro de la izquierda está volando por la cima. El lugar de aterrizaje desde donde voló resultó ser la dirección donde estaban Chen Ao y Limuxi. Al ver esto, Kentaro, que ganó por la derecha, también se lo recordó. Murmurmur. Si accidentalmente lástimas a tu propio entrenador, no será un gran desastre. Chen Ao y Limuxi también notaron que Kentaro se acercaba por primera vez. Es difícil no prestar atención a una vaca tan grande. Debo decir que es digno de un Pokémon Toro violento. Es realmente asombroso poder volar un Kentahiro de este tamaño directamente. Oh, no. Me van a destrozar. Salgamos del camino. Chen Ao le dijo apresuradamente a Limuxi a un lado. ¿Eh? Oh. El repentino accidente dejó a Tónito a Limuxi en el lugar. Por un momento, se sintió un poco abrumada y no supo qué hacer. Pero afortunadamente, con el recordatorio de Chen Ao, ella reaccionó. Las niñas a menudo no están tan tranquilas como los niños cuando se enfrentan al peligro. Rápidamente se dieron la vuelta y corrieron detrás de ellos. Estallido. Al instante, el Kentiro cayó pesadamente del cielo o al suelo. La posición donde cayó fue exactamente donde estaban Chen Ao y Limuxi hace un momento. Si Chen Ao y Limuxi corren un poco más lento, me temo que, este Kentero uff, me aplastará en salsa de carne. Chen Ao también se sintió aliviado en ese momento. En este momento, hubo un grito coqueto del lado de Chen Ao. Y se duele. Vi que Limuxi a un lado se sentó en el suelo en algún momento. Un rostro hermoso, lleno de dolor. Uno de los tacones altos de su pie también cayó hacia un lado. Se reveló el paisaje debajo de la falda. Esto hizo que Chen Ao se sonrojara. Pero ahora, aparentemente, no es el momento de hablar de esto. ¿Estás bien? Chen Ao rápidamente dio un paso adelante, tratando de ayudar a Limuxi a levantarse del suelo. Sin embargo, en ese momento, Chen Ao notó los tobillos rojos e hinchados de Limuxi. ¿Estás tropezando? Chen Ao se inclinó, miró el delgado pie de jade rojo e hinchado y preguntó. ¿S-H-H-H-H, eso parece? Limuxi estaba un poco dolorido, y su expresión también era muy dolorosa. Tal vez sea por los tacones altos. Además, el accidente ocurrió hace un momento con prisa y corrí demasiado rápido, así que no lo vi con claridad y me rompí el pie. De hecho, fue fácil romperse. Tus pies cuando corrías con tacones altos, y cuando el incidente ocurrió de repente, todavía corrías en este suelo blando. Sin duda aumenta el riesgo de fracturas en los pies. En este sentido, el corazón de Chen Ao también estaba lleno de disculpas. No hablemos de la identidad de Limuxi. Al mismo tiempo, también es su futuro socio. La primera vez que vino a la granja, porque su elfo lastimó el pie de otra persona, Chen Ao todavía estaba muy molesto. Sin embargo, Chen Ao no culpó a estos dos Kentiro. Porque competir por pareja es la naturaleza de un elfo como Kentello. Pokémon Torro, eso no es en vano. Chen Ao solo se culpó a sí mismo, no debería haber soltado el gran frasco de leche en este momento. No tomó en cuenta la cuestión de que Kentairo competiría por una esposa. Lo siento, todo es culpa mía. No debería haber quitado a estos diez grandes del camino. Está bien, ¿quién tiene la culpa de esto? Nadie quiere que suceda este tipo de accidente. El rostro de Limuxi mostró una bonita sonrisa. Pareció ver la culpa en el corazón de Chen Ao, y continuó. Estaba muy feliz de verlo ahora. Si no hubieras liberado estos diez botes grandes. La escena de dos Kentiro peleando por una pareja, tal vez nunca la vea en mi vida. Jiji. Debo decir que Limuxi sigue siendo muy comprensivo. Al escuchar el consuelo de Limuxi, el corazón de Chen Ao también se sintió un poco mejor. En ese momento también aparecieron dos Kentiro. Frente al rostro de Limuxi, quería lamer salvajemente. También sabían que habían causado problemas y herido a los invitados de su entrenador. Esta escena puede asustar a Limuxi. No, no lo hagas. No tengo todo el maquillaje en la cara. Ja 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 ja. Esta frase dejó a Chen Ao completamente atónito y se rió a carcajadas. El ambiente también era relajado. Al escuchar esto, los dos Kentiro también se muestran muy interesantes. Se convirtió en frotar su cabeza contra el cuerpo de Limuxi. También están muy atentos a la ubicación de sus cuernos. Asegúrate de que tus cuernos no aten a Limuxi. Limuxi también les tocó la cabeza con entusiasmo. Debo decirlo o no, estos dos Kentiro siguen siendo muy lindos y dóciles cuando están callados. Es como la feroz batalla de ahora, son como dos personas. Aunque, este Kentiro fue rematado y se fue volando. Pero no había rastros de herida en su cuerpo. Solo puedo decir que es digno de una vaca. Es solo piel áspera y carne espesa. Después de interactuar con los dos Kentiro por un tiempo, Chen Ao dijo. Iré a buscarles un poco de hielo. Está bien. Limuxi asintió, entonces ve, jugaré con estos dos Kentiro por un tiempo. Para estos dos Kentael, a Limuxi todavía le gusta mucho, es demasiado caro. Ya sabes, Limuxi ama mucho a los elfos. Al igual que Chen Ao, ella no culpó a estos dos Kentailor en su corazón. De lo contrario, no se habría divertido tanto con estos dos Kentiro. Después de recibir la respuesta de Limuxi, Chen Ao caminó hasta una posición que no podía ver. Luego compré una bolsa de cúbitos de hielo en la tienda de sistemas, así como medicamentos para las torceduras. Durante las primeras 24 horas no se puede aplicar compresas calientes, solo hielo. Esto se debe a que si aplica una compresa tibia en la pierna, dilatará los vasos sanguíneos rotos. Puede empeorar el sangrado y la hinchazón. No solo no favorece la recuperación de la enfermedad, sino que también contribuirá a agravarla. Si eliges hielo, esto no sucederá en absoluto. El hielo puede contraer los capilares y, hasta cierto punto, reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Estuvo en cuclillas durante más de 10 minutos en un lugar donde Limuxi no podía ver. Chen Ao salió y regresó al lado de Limuxi. En ese momento, Limuxi todavía estaba tocando las cabezas de los dos Kentiro. Vi a Chen Ao acercándose con cúbitos de hielo y medicamentos para los esguinces. Los dos Kentiro también fueron muy juguetones y se apartaron del camino. Sabían que su entrenador iba a tratar a la hermosa joven que tenía delante. Chen Ao se agachó y dejó a un lado el medicamento para los esguinces. Este medicamento es en realidad un emplastó mezclado con varias hierbas verdes. En cuanto al efecto, Chen Ao no lo sabía. Sin embargo, desde que se compró en la tienda del sistema, eso no estaría mal. Después de hacer todos los preparativos, Chen Ao dijo. ¿Te importa si toco tus pies y te ayudo a lidiar con eso? En ese momento, dos Kentiro volvieron a aparecer. Llegó una ola de dioses. Frotó directamente la cabeza de la vaca en la mano de Limuxi, para que no pudiera soltarla en absoluto. En esta situación, no hay forma de hacerlo usted mismo. Ah, H. Eso es, entonces puedes ayudarme. La carita de Limuxi estaba ligeramente roja, había crecido mucho y ningún niño había tocado sus pies. Además, incluso si cuando le pidieron que viniera, no sabía cómo lidiar con algo así como un esguince. Está bien, entonces me tomaré la libertad. Pero en el segundo siguiente, Chen Ao se dio cuenta de que algo andaba mal. No puedes vestirte con las medias. Eso es, oh. Quítate las medias. Después de todo, no puedes usar medicinas con las medias. Al escuchar esto, Limuxi se sorprendió al principio y luego estuvo de acuerdo. Por suerte, hoy llevaba calcetines altos en lugar de panty medias. Si lleva panty medias, es realmente inconveniente quitárselas usted mismo. Por el contrario, si es un calcetín alto, no resulta tan incómodo. Sus medias altas llegaban hasta la mitad de sus muslos. Por lo tanto, incluso si llevas una falda de uniforme o el que envuelve la cadera, todavía no puedes verla. Eso es, giras la cabeza. No mires. Por supuesto. Con eso, Chen Ao giró la cabeza. Los dos que en tiro también se dieron la vuelta. Inmediatamente después, después de un tiempo, hubo un movimiento de detrás de Chen Ao. Obviamente, fue el sonido de Limuxi quitándose las medias de las piernas. Debo decirlo o no, aunque no hay imagen, es precisamente porque no hay imagen que esto también hace que Chen Ao se sienta incómodo por un tiempo. Afortunadamente, Chen Ao estaba decidido y, después de tres minutos, también lo llevó con éxito. Está bien, puedes girar la cabeza. Después de escuchar el grito de Limuxi, Chen Ao también giró la cabeza. En ese momento, un par de piernas largas incomparablemente blancas y delicadas aparecieron frente a Chen Ao. Las medias que les habían quitado de las piernas también se convirtieron en anillos y se colocaron en el césped junto a ellos. Chen Ao se arrodilló en el suelo y puso el pequeño pie herido de Limuxi en su regazo. Inmediatamente después, aplicó una bolsa de hielo en los tobillos rojos e hinchados de Limuxi. Y su buen hielo. Si le pones una bolsa de hielo de esta manera, será muy fácil soportarlo. Entonces espérame, iré a buscar una toalla, tal vez sea un poco mejor. Está bien. Debo decir que Chen Ao todavía es muy cuidadoso a este respecto. Los dos Kentiro también parecieron sentir el dolor. Extendieron la lengua y lamieron las manitas de Limuxi. ¿Qué? ¿Están ustedes dos preocupados por mí? Al escuchar esto, los dos Kentiro asintieron uno tras otro. Murmur murmur. Como diciendo. Lo siento hermana, todo es por nuestra culpa. Si no fuera por nosotros, mi hermana no habría resultado herida. Pero Limuxi podía sentir claramente que los gritos de estos dos Kentiro eran diferentes a los habituales. Parece estar lleno de preocupaciones. Sus ojos estaban llenos de culpa. Al ver esto, Limuxi extendió su manita y tocó las cabezas de los dos Kentiro respectivamente, indicando que estaba bien. No tienen que culparse demasiado, ¿sabes? Muuu muu. Muuu muu. Los dos Kentiro respondieron uno tras otro, como diciendo, ya lo tengo, hermana. Chen Ao no tardó mucho en regresar corriendo con una toalla. Puso la bolsa de hielo en una toalla y la envolvió. Luego coloque la bolsa de hielo envuelta en la parte lesionada de Limuxi. Uf. Con la toalla, es mucho más cómodo y menos emocionante. Dijo Limuxi con una sonrisa. La duración del hielo es de unos 15-20 minutos. Si se excede este tiempo, también existe la posibilidad de congelación. Por supuesto, Chen Ao no le puso la bolsa de hielo y no se movió. También es necesario alejarse un rato de vez en cuando. Dejemos que Limuxi disminuya la velocidad. Si lo mantienes encima del tobillo, definitivamente provocará necrosis local. Además, Limuxi no puede soportarlo. Aunque la toalla puede hacer que la bolsa de hielo esté menos helada, todavía está relativamente fría. A través de este proceso, la distancia entre Chen Ao y Limuxi también se ha reducido mucho nuevamente. Originalmente, cuando Chen Ao tocó los pies de Jade de Limuxi, podía sentir claramente que el delicado cuerpo de Limuxi estaba temblando. Pero ahora, cuando volvió a tocar los pies de Jade de Limuxi, no había nada demasiado obvio en ella. Obviamente, ella se ha adaptado gradualmente al contacto de Chen Ao. Después de una simple compresa de hielo. A continuación, llega el momento de aplicar la droga. Chen Ao primero aplicó cuidadosamente las hierbas en los tobillos de Limuxi. Luego, se recogió un vendaje y se realizó un vendaje simple. ¿Cómo te va? Eh. Limuxi dijo con cierta sorpresa. No duele tanto. No sé si es su propio efecto psicológico, pero es el momento en que se aplica la hierba. El nivel de dolor también es menos intenso. ¿Es esta hierba realmente tan mágica? ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Limuxi. Frente. Estas palabras pueden detener a Chen Ao. No puedo decir que lo compré en la tienda del sistema. Indefenso, solo pudo inventar una mentira piadosa. Mi hierba, ha sido transmitida desde los ancestros. ¿Eh? ¿Heredado de nuestros antepasados? ¿No tienes una granja? ¿Tus antepasados todavía saben esto? Uh, un poco entendido, un poco entendido. Se burló Chen Ao. Aunque Limuxi sintió un poco de sospecha, actualmente estaba en el mercado, con su comprensión. Porque el efecto de su hierba es muy rápido. En el caso de los medicamentos generales, también se necesitan unos días o unos días para mejorar. Pero la medicina de Chen Ao es efectiva tan pronto como se aplica. El alivio fue instantáneo. Sin embargo, aparte de la explicación de Chen Ao, no parece haber otra explicación razonable. Solo puedo elegir creer. Bueno, ¿estás roto? ¿Todavía puedes caminar? Este. Aunque las hierbas de Chen Ao aliviaron la mayor parte del dolor, sus tobillos todavía estaban muy hinchados. ¿Por qué no te quedas en mi granja esta noche? Mi casa todavía es muy grande y hay varias habitaciones vacías en ella. Es, ¿no va a ser un poquito malo? Te estoy molestando. Es un vendaje otra vez y es un lugar para quedarse. Está bien, ¿cuál es el problema aquí? Es solo una cuestión de esfuerzo. Fuera del camino. Chen Ao sonrió. Uh. Limuxi pensó por un momento y luego estuvo de acuerdo. Está bien entonces te molestaré. Problema menor. Entonces te levanto. Está bien entonces te molestaré. Sin problemas. Al escuchar esto, Chen Ao también dio un paso adelante y ayudó a Limuxi a levantarse. Tengo que decir que los bracitos y las manos de Limuxi son realmente suaves. Suave y blando. Invencible. Después de ayudar a Limuxi a levantarse, Chen Ao volvió a llamar a Kentello. Este Kentailo es quien ganó el duelo hace un momento. Ahora es el jefe de la tribu Kentailor. Inmediatamente después, Chen Ao le dijo al Kentello. Después de un tiempo, serás responsable de cargarla, ¿sabes? Su pie estaba lastimado y no podía caminar. Kentai también gritó un par de veces en respuesta. Inmediatamente, caminó frente a Limuxi y se acostó lentamente, para que Limuxi pudiera sentarse fácilmente sobre su espalda. Por supuesto, debido a que llevaba una falda a la cadera, la postura sentada de Limuxi era de lado. Después de que Limuxi se sentó, Chen Ao dijo. ¿Entonces vámonos? Con eso, estaba listo para darse la vuelta y montar en la espalda de otro kentero. Justo cuando Chen Ao estaba a punto de darse la vuelta, Limuxi de repente dijo. Ah. Mis medias. ¿Puedes ayudarme a recoger las medias? Es un poco incómodo para mí recogerlo ahora, así que lo siento por ti. Dijo Limuxi con cierta vergüenza. Después de todo, fueron los calcetines que usé. Al mismo tiempo, también estaba un poco preocupado en mi corazón, Chen Ao, a él no le disgustarían las medias que usaba. Está bien, no hay problema. Pero, ¿qué vas a hacer con estas medias? Por supuesto que no. Pero incluso si no quieres, no puedes tirar basura en este pasto. Eso está bien. Chen Ao asintió y luego se inclinó y recogió las medias que Limuxi se había quitado a un lado. Nada más empezar a usarlo sentirás un tacto sedoso. En las medias, todavía está la débil temperatura corporal de Limuxi. Quiero oler. Ejem, ¿qué te parece? Soy una persona seria. Chen Ao rápidamente abandonó los malos pensamientos en su corazón. Obviamente es imposible decir que no tiene una buena impresión de Limuxi. Aunque no puedo decir que me guste, definitivamente tengo un buen presentimiento. Después de todo, siempre y cuando sea un hombre normal. Cuando una belleza soberbia aparezca frente a ti, más o menos, será un poco favorable. Especialmente después de pasar por este tipo de cosas. Después de entregarle las medias a Limuxi. Los dos se miraron, luego se sonrojaron y apartaron la cabeza. Eso es, vamos. Bien. En el camino, el líder Kentello cuidó a Limuxi, que estaba sentado a su lado. Me temo que no podrá sentarse boca arriba. No hubo el más mínimo temblor. En el camino, Chen Ao también aprovechó esta oportunidad para charlar mucho con Limuxi. Sin embargo, la mayor parte tiene que ver con la agricultura y el trabajo. Esperó hasta el fragante patio de Chen Ao. Limuxi se sorprendió al ver el patio frente a él. Dios mío. Es hermoso, ¿no? Este tipo de arquitectura de patio de estilo chino es simplemente su favorita. Ella quería vivir en este tipo de casa desde hacía mucho tiempo. Ya sabes, para Limuxi. Anhelaba una vida idílica. Si no fuera por su trabajo, tenía muchas ganas de vivir en el campo y sentir el paisaje idílico. En comparación con la vida acelerada de la gran ciudad, prefiere este tipo de estilo de vida lento y sin prisas. Dentro del patio, Charizard, el conejo de orejas largas, el bebé Kiraz y la rana croadora también los saludaron. Y, por supuesto, un montón de lindas orejitas rizadas. En cuanto a los demás elfos, podrán jugar libremente en otras partes de la granja. ¿Ah, son estos tus elfos? Eh. Tienes al bebé Kiraz. Este es un duque falso. El joven Kiraz es un elfo muy raro en este mundo. No solo es difícil de atrapar, sino que su número es extremadamente raro. Su tipo evolucionado final de Ban Kiraz es aún más conocido como el cuasi-dios de segunda generación. Extremadamente poderoso. Dios mío, ¿puedo abrazarlo? Los ojos de Limuxi se iluminaron y miró expectante a Chen Ao a un lado. Por supuesto que puede. Chen Ao asintió y sonrió. Joven Kiraz, ven deja que mi hermana lo abrace, ¿de acuerdo? Al escuchar esto, el joven Kiraz también corrió a toda prisa. La expresión también es muy emocionada. Base joven, base joven. Wu fue abrazado por una hermosa hermana mayor jeje. Pronto. El joven Kiraz corrió frente a Limuxi. Miró a Limuxi y estiró sus pequeñas garras hacia arriba. Los piececitos todavía caminan de puntillas. También hace un lindo llanto en la boca. Base joven, base joven. La mirada del joven Kiraz pidiendo un abrazo puede hacer que el corazón de Limuxi sea lindo. Vaya este bebé Kiraz es demasiado lindo. La actuación del joven Kiraz hizo que Chen Ao se sintiera un poco sorprendido. No puedo verlo. Entonces eres un elfo. Tan pronto como conozcas a una mujer hermosa, serás cortés. G. Como entrenador de los jóvenes Kiraz, Chen Ao está muy insatisfecho con el desempeño de los jóvenes Kiraz. Este chico. Nunca he sido tan coqueta conmigo misma. Wow wow wow. Al ver esto, Limuxi inmediatamente se inclinó y recogió al joven Kiraz del suelo. El joven Kiraz también es muy cooperativo. Después de ser sostenido en sus brazos, el joven Kiraz también perforó los brazos de Limuxi. Parece saber que este es el lugar más cómodo. Grande y suave. Bien bien. Esta escena hizo que los molares traseros de Chen Ao casi se aplastaran. Maldita sea, yo también quiero perforar. Suelta a esa chica. Déjame ir. Sin embargo, Chen Ao realmente no envidiaba al joven Kiraz. Después de todo, él era solo un elfo. ¿Cómo? Estoy en un buen lugar aquí, ¿no? Es muy bueno. El estilo de vida de Chen Ao es exactamente lo que ella anhela. Tu casa no debería ser barata, ¿verdad? Uh, está bien, no es muy caro. No sé el precio exacto. El abuelo encontró a alguien para construirlo. Chen Ao se rascó la nariz débilmente. Solo puse una excusa. Es broma, no tenía idea de cuánto se vendería el patio en este mundo. ¿Y tu abuelo? Él también vive aquí. Dijo Limutsi mientras tocaba al joven Kiraz. El rostro del joven Kiraz también mostró una expresión de disfrute. HMM, mi abuelo, él, falleció. Al escuchar esto, Limutsi se quedó atónita por un momento y luego se quedó en silencio por un momento. Su expresión también estaba llena de disculpas. No importa, dijo Chen Ao con una sonrisa. No tiene un abuelo en este mundo en absoluto, todo está simplemente implantado por el sistema, entonces, ¿cómo puede estar triste? La atmósfera era un poco pesada para un mientras tanto. Chen Ao también cambió apresuradamente de tema, queriendo animar la atmósfera. Ven, te presentaré, este es mi primer elzo, Charizard. Al escuchar las palabras de Chen Ao, Charizard se acercó a Limutsi y lo saludó calurosamente. Rugido. Bajo la luz de la luna, la mega piedra X que llevaba alrededor del cuello de Charizard emitió ráfagas de luz. La atención de Limutsi fue rápidamente atraída por la luz encendida. El cuello de Charizard. Eh. Ella se acercó para mirar más de cerca. Iré. ¿No es esta una mega piedra que puede hacer que Charizard super evolucione? Inmediatamente después, algo duro la golpeó en el pecho. Ella miró hacia abajo. Chicos buenos. El joven Kiraz incluso lleva una mega piedra alrededor del cuello. Justo ahora, porque estaba demasiado emocionado y la luz no era muy buena, ella ni siquiera se dio cuenta. ¿Esta mega piedra, no es tu reliquia ancestral otra vez? Uh, qué coincidencia. Limutsi. Este tipo es un bicho raro. Sin embargo, Chen Ao le trajo muchas sorpresas. Ella también era una mujer sabia y no fue más lejos. Después de todo, cada uno tendrá sus propios secretos, ¿no? En cuanto a los dos Kentaro que los llevaban. Chen Ao no los dejó ir. Después de todo, todo está aquí, así que quedémonos aquí por una noche. Es solo que las dos grandes latas de leche que están emparejadas con ellos son miserables. Ya sabes, por esos dos grandes tanques de leche. Es noche de bodas. Sin embargo, el marido no está en casa. A esta hora, dentro del rancho. Aunque se hacía tarde, todo el rancho estaba lleno de energía, cantando y bailando. De vez en cuando, se oye el grito de un gran tanque de leche moho moho moho. Es solo que el grito. Es completamente diferente de lo habitual. Tiene un poco más de encanto. Y, por supuesto, el sonido de Kentai lo jadeando. Este tipo de voz llenó de impotencia a los corazones de las dos grandes latas de leche que estaban solas en la habitación vacía. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que haya algunas latas de leche grandes y pequeñas más. Kentailor en el rancho de Chen Ao. Después de interactuar con Charizard, el bebé Kiraz, el conejo de orejas largas y la rana Quack por un tiempo. Chen Ao llevó a Limuxi a elegir una habitación. Sin embargo, a Limuxi parece gustarle mucho el joven Kiraz y tiene que abrazarlo donde quiera que vaya. Wow wow wow, ¿por qué no era yo el que estaba retenido? Maldición. Al final, Limuxi eligió una habitación cerca del este. Le encantaba la habitación cerca del este. Especialmente en este entorno desprotegido. Incluyendo su propia casa, también es una casa orientada al este. Porque, al vivir en una habitación orientada al este, el sol acaba de salir por la mañana. Los primeros rayos de sol de la mañana entran por las ventanas. Además, la cama de la habitación de Chen Ao está relativamente cerca de la ventana. La luz del sol puede brillar perfectamente sobre la cama. Es una sensación muy agradable. Esta es la vida que quiere Limuxi. Dado que la casa es generada por un sistema, todas las instalaciones de apoyo aquí están completas. Incluyendo colchones, sábanas, almohadas, etc. Y, por supuesto, cepillos de dientes y toallas. ¿Tienes un buen conjunto de cosas aquí, eh? Todo. Limuxi cogeó de un lado a otro de la habitación, tomó un cepillo de dientes desechable y dijo. Sí. Esto es por si acaso. ¿Qué pasa si viene un amigo y no tiene dónde quedarse? Aunque Chen Ao lo dijo, no lo creía así en su corazón. Es broma, donde tenga amigos en este mundo, lo importante es que tan bien preparado esté el sistema. En ese momento, Chen Ao se quejó salvajemente en su corazón. Entonces estás muy pensativo. Limuxi mostró una hermosa sonrisa. Inmediatamente después, los dos conversaron un rato. Aproximadamente una hora más tarde, Chen Ao le dijo a la joven Kiraz en brazos de Limuxi. Joven Kiraz, es hora de que nos vayamos, no perturbes el sueño de mi hermana. Niño. Vase joven, vase joven. Cuando escuchó que se iba, la carita del joven Kiraz se llenó de desgana. También hubo una protesta en la boca. En este momento, la joven Kiraz dijo, no quiere ir, quiere jugar con la hermosa hermana Loto. ¿Eh? Estas palabras sorprendieron a Chen Ao. Nos acabamos de conocer y la relación es tan buena. Iré. No tienes carácter fuerte, muchacho. Si es otra persona, puede resultar muy incómodo, tu propio elfo está tan cerca de los demás, y si te escapas con los demás. Pero, por el joven Kiraz, Chen Ao no está preocupado. Porque el joven Kiraz es un espíritu recompensado por el sistema y, en términos de intimidad, él y Chen Ao ya están llenos. Por lo tanto, no hay duda de si postularse o no. La razón por la que el joven Kiraz es tan amable con Limuxi. Simplemente me gusta jugar con esta hermosa hermana mayor. Al escuchar esto, Limuxi también sonrió y dijo, Pequeña Kiraz, ¿te gusta tanto jugar con tu hermana? Vase joven, vase joven. El joven Kiraz asintió en respuesta. Inmediatamente, Limuxi miró a Chen Ao, entonces, en ese caso, deja que el joven Kiraz viva conmigo esta noche. No lo dejes pasar, ¿vale? Está bien. Al ver esto, Chen Ao solo pudo estar de acuerdo. Maldición. Cuando Limuxi se haya ido, tendré que dejarte evolucionar ferozmente. Cuando evoluciones a Ban Kiraz, veré cómo eres coqueta en los brazos de mujeres hermosas. En ese momento, Chen Ao volvió a activar el modo de escupir. Si muy bien, joven Kiraz, podemos dormir juntos esta noche. Una sonrisa feliz también apareció en el rostro del joven Kiraz. Incluso, el joven Kiraz todavía estaba de pie en la cama, se levantó de un salto y chocó los cinco con Limuxi. Al final, el joven Kiraz también cumplió su deseo y Chen Ao lo dejó en la habitación de Limuxi. Cuando regresó al patio, Chen Ao se sorprendió al encontrarlo. ¿Eh? ¿Por qué se ha ido la rana que croa? Charizard, conejo de orejas largas, ¿lo ves? ¿Rugido? Mimi. Charizard y conejo de orejas sacudieron la cabeza, indicando que no habían visto a dónde se había ido la rana. Extraño. ¿Es tan tarde, a dónde puede correr la rana que croa? Justo cuando Chen Ao estaba desconcertado. Quien abrió la puerta fue la rana croante que acababa de desaparecer. Al ver esto, Chen Ao también preguntó. ¿Rana, a dónde acabas de ir? Curandero. En ese momento, lo Tom también tradujo. Acabo de ir a ver a mis amigos. Amigo. Chen Ao frunció ligeramente el ceño. Pero al segundo siguiente, se sorprendió. Vi que había varios otros espíritus del agua que entraron detrás de la rana que croaba. Ellos son. La tortuga Henny, el perezoso acuático, el bogaman, el cocodrilo sierra, el renacuajo mosquito, la langosta y el lagarto de ojos llorosos. Iré. Este viaje trajo de vuelta a tantos amigos. Quack, quack. Fue también en ese momento que la rana croante explicó, también a través del traductor del teléfono móvil Lottom. Todos estos son nuevos amigos que ha conocido en los últimos días, Lotto. Como se llevan bien, quiero que vivan en la granja también, Lotto. Oh. Ya veo. Después de todo, su granja es tan grande que es inevitable que entren algunos elfos extranjeros. Los hay amigables para estos elfos y, por supuesto, también los hay hostiles. Por ejemplo, el grupo de pequeños ladas que atacaron a Mint y a los ratas. Para este tipo de elfos amigables, Chen Ao es muy bienvenido, pueden unirse a la granja. Elfos de granja, cuantos más, mejor. Al mismo tiempo, con estos elfos, también puede ampliar mejor el número de elfos agrícolas. Porque, al mantener a estos elfos en la granja, inevitablemente entrarán en contacto con otros elfos en la naturaleza. E incluso hacerse buenos amigos de ellos. De esta forma atraerán a sus amigos a la granja. También alivió la presión de Chen Ao de someter a los elfos todo el tiempo. Es lo mismo que un gato callejero en una vida anterior. Hoy alimentaste a un gato callejero y la próxima vez traerá a todos sus compañeros y te permitirá alimentarlo. Por supuesto, esto es solo un ejemplo. Los elfos de Chen Ao no deambulan. Eso es, ¿les has contado sobre las reglas de la granja? Está bien que te quedes, pero es para ayudarme con el trabajo agrícola. Cuac. Genny Genny. Boga Boga. No te preocupes, ya les dije, Loto. Sí Loto. Te ayudaremos con el trabajo agrícola. Puedes acogernos, Loto. Dado que ese es el caso, entonces no hay problema. Bienvenido a unirse a la gran familia de Piaoxian Farm. Para este tipo de elfo enviado a la puerta, ¿cómo podría Chen Ao negarse? Cuantos más elfos haya en la granja, mejor. Ahora se han agregado siete nuevos miembros a su granja. No seas demasiado genial. Lo que sorprendió aún más a Chen Ao fue que entre estos siete nuevos elfos, solo el número de las tres familias es suficiente para tener cinco. Ellos son, la tortuga Genny, el perezoso acuático, el lagarto de ojos llorosos, el bogaman y el cocodrilo Sierra Pequeña. Al ver a Chen Ao tan entusiasmado, Henry Turdle, Butter Slot, Bogaman, Little Saw Crocodile, Mosquito Coil, Tatpole, Lobster Soldier. También inmediatamente se arrojó a los brazos de Chen Ao. Con tantos elfos corriendo a la vez, Chen Ao no pudo resistirlo por un tiempo y directamente cayó hacia atrás y se puso en cuclillas. Dejando solo un lagarto lloroso, parado en el lugar, perdido. Chen Ao también comprende que el carácter del lagarto de ojos llorosos, antes de la evolución, era a menudo muy tímido, introvertido y lloroso. También notó a tiempo el estado de ánimo del lagarto de ojos llorosos. Ven lagarto de ojos llorosos, ¿qué haces ahí solo? Ven aquí. Al escuchar esto, el lagarto de ojos llorosos todavía permaneció en su lugar, inmóvil, con aspecto lastimero. Su cuerpo está cubierto de gotas de agua. Evidentemente, en este momento, su corazón está muy nervioso y tímido. Porque esta es la naturaleza del lagarto de ojos llorosos. Es un espíritu, y una vez que se pone nervioso o tímido, el agua de su cuerpo se secretará como sudor. Esta pequeña y lamentable aparición hizo que Chen Ao se sintiera angustiado. ¡Qué pequeño tan lindo y lamentable! Este coraje es demasiado pequeño. Pero no mires así a este lagarto con ojos llorosos ahora. Pero cuando evolucionó hacia mil caras, desapareció. Es un verdadero agente Pokémon. Deto usando face evasión tiene un coeficiente intelectual muy alto, es tranquilo y le gusta estar pensativo. Cuando pelea, puede analizar con calma las debilidades y hábitos de su oponente y formular estrategias apropiadas, y es bueno usando sus propias fortalezas para pelear. Y muestran 100% de lealtad a sus entrenadores aprobados. Comparado con el lagarto lloroso en su infancia, en términos de personalidad, son dos elfos completamente diferentes. Uno es tímido y llorón, lindo y rindo, y el otro es maduro y tranquilo, extremadamente guapo. Al final, con el continuo estímulo de Chen Ao y los elfos que lo rodeaban, el lagarto de ojos llorosos caminó valientemente hacia el lado de Chen Ao. Chen Ao también lo sostuvo con entusiasmo en sus brazos. No le importa en lo más mínimo la humedad. El abrazo de Chen Ao fue muy cálido y el lagarto de ojos llorosos también disfrutó mucho de esta calidez. En este momento, el agua que produce el lagarto de ojos llorosos debido al nerviosismo ha ido desapareciendo poco a poco. El movimiento en el piso de abajo también atrajo rápidamente la atención de Limuxi. Joven Kirás, ¿dices, qué está haciendo Chen Ao en el patio? Es muy animado. Base joven. El joven Kirás sacudió la cabeza, indicando que él tampoco sabía qué estaba haciendo Chen Ao en el patio. Oh. Abramos la ventana y veamos. Base joven, base joven. El joven Kirás asintió, de acuerdo con la opinión de Limuxi. Inmediatamente después, Limuxi abrazó al joven Kirás, caminó hacia la ventana, la abrió y miró hacia abajo. Vi que Chen Ao estaba siendo arrojado al suelo por un grupo de elfos. ¡Ay Dios mío! Tortugas Genmi, perezosos, bogamans, cocodrilos de sierra pequeña, renacuajos de mosquitos, langostas y lagartos de ojos llorosos. Estos espíritus del agua eran todas las cosas que no había visto junto al lago durante el día. ¿Son estos tus elfos? Chen Ao. Limuxi le gritó a Chen Ao, que estaba jugando con los elfos de abajo. ¿Por qué no lo has visto hoy? Ah. Chen Ao se sentó en el suelo y giró la cabeza, miró a Limuxi que estaba parado junto a la ventana y dijo. Todos son amigos traídos por la rana croante hoy. Listo para instalarse en la granja. Es el elfo recién sometido ahora mismo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Está bien? Esta es la primera vez que oye hablar de este tipo de sometimiento. Generalmente, salvo que sea un caso especial. Los entrenadores que quieren someter a los elfos a menudo necesitan utilizar una batalla para someterlos. Pero Chen Ao no parece necesitar hacer esto. Sus elfos se encargarán de todo por él. Esto. Sin embargo, fue increíble. Pero Limuxi también comprende los pensamientos de los elfos. Después de todo, el ambiente en la granja de Chen Ao es muy bueno y hay tantos elfos. Si fuera un elfo, definitivamente querría vivir en la granja de Chen Ao. Libre, sin restricciones y capaz de vivir con tus compañeros. ¡Qué maravilloso! Lamento hacerte ruido. No importa. Limuxi negó con la cabeza. ¿Dónde os instalaréis ahora, pequeños? HMM, Chen Ao pensó por un momento. Voy a instalarlos en ese lago. También hay una pequeña isla sobre el lago, que es genial para que vivan. ¿Entonces los enviarás allí en un momento? Sí. Eso es, ¿será demasiado tarde? No importa. De todos modos, no pasará mucho tiempo. Enviarlos allí antes también permitirá que estos pequeños se acostumbren antes al entorno. Eso es mejor. Limuxi también sintió que lo que dijo Chen Ao fue muy razonable. Saludó calurosamente a los nuevos amigos a continuación. Base joven, base joven. Las pequeñas garras todavía se mueven de un lado a otro. Al ver esto, la tortuga Henry, el perezoso acuático, el bogaman, el cocodrilo sierra, el renacuajo mosquito, el soldado langosta y el lagarto de ojos llorosos que originalmente estaban alrededor de Chen Ao. Todos corrieron debajo de la ventana. Ellos saludaron en respuesta. Obviamente, el joven Kiraz y este grupo de jóvenes que acaban de unirse a la granja deben conocerse. Incluso el tímido lagarto con ojos llorosos está muy entusiasmado. Su relación se puede ver en general. Definitivamente es una muy buena existencia. El joven Kiraz también estaba muy feliz de que su amigo pudiera unirse a la granja. Está bien. A continuación, llevaré a los pequeños al lago. Ajá está bien. En el alféizar de la ventana, la joven Kiraz también saludaba. Parece estar despidiéndose de sus amigos. Base joven, base joven. Como diciendo. Adiós que descanses bien nos vemos mañana. Genly Turdle, Butter Slot, Bogaman, Little Saw y Crocodile, Mosquito Tatpole, Lobster Creepy Tear y Ed Lizard también son respuestas entusiastas. De todos modos, tenemos que regresar al lago, así que también podríamos enviar a los dos Kentiro de regreso al pastar. Después de todo, hoy es su noche de bodas y no es apropiado quedarse aquí todo el tiempo. Inmediatamente después. Vamos a casa. Muuu muu. Muuu muu. Los dos Kentiro también respondieron con entusiasmo. Es fantástico poder finalmente volver a casa y ver a mi nuera. Wuuu muu. De esta manera, Chen Nao montó sobre el cuerpo de Kentaro. Después de enviar al lago a Gen y la tortuga, el perezoso de agua, el bogaman, el cocodrilo sierra, el renacuajo mosquito, la langosta y el lagarto de ojos lágrimas. Chen Nao envió a los Kentiro nuevamente al rancho. Antes de llegar al rancho, escuché un sonido caliente proveniente del interior. Iré. ¿Son estos Kentiro tan feroces? Al escuchar la voz, los dos Kentiro no pudieron contenerse más. Todos corrieron a buscar a su nuera y el gran tanque de leche se fue. Es digno de ser un Pokémon toro violento, y cuando se trata de hacer cosas, tampoco es lamentable. Una palabra. Eso es todo. Mañana, Chen Nao planea llevar al rey pez dorado a recoger a su familia. En cuanto al grupo de crisálidas con cáscara de hierro, Chen Nao no estaba listo para recogerlas en persona. Porque no sabía cuándo la crisálida con cáscara de hierro evolucionaría hasta convertirse en abejas aguja gigantes. Entonces, se lo iba a entregar al líder, la abeja aguja grande. Sin embargo, parece que no hace falta que lo diga. El jefe Ned Lebe ya lo está haciendo. Cuando fue al nido de abejas con Limuxi, Chen Nao pudo sentir claramente que la cantidad de abejas aguja grandes había aumentado. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que aumente el número de tres abejas y abejas reinas. Con el líder de la gran abeja aguja a cargo de la crisálida de concha de hierro, el corazón de Chen Nao también se sintió muy aliviado. Cuando las pupas con caparazón de hierro que solían estar en su nido hayan eclosionado, naturalmente seguirán a las 27 abejas líderes 27 agujas, o a las subordinadas enviadas por las abejas líderes grandes. Y llegó a un nuevo hogar, es decir, la granja de Chen Nao. Después de todo, para estos elfos, Chen Nao pertenece al modo de campo libre y también saldrán y conocerán nuevos amigos. De esta manera, una decena, diez centenas, tal vez, el entorno ecológico de insectos que construyó también llegará a más insectos elfos nuevos. Es como los elfos del agua traídos por la rana croando. De todos modos, se ha construido el entorno ecológico perteneciente a los insectos elfos. Por lo demás, déjalos desarrollarse solos. Para los elfos que viven en la granja, se puede decir que si no fuera por las cosas particularmente peligrosas, Chen Nao no se habría ocupado de ellas. Además, hay tantos elfos que si los maneja uno por uno, realmente no podrá manejarlos. Deje que los conejos de orejas largas se encarguen de las orejas rizadas, deje que la abeja reina se encargue de las tres abejas y deje que el líder de las abejas aguja grande se encargue de ella. En cuanto a la carpa real, entonces hablaré de eso más tarde. Ahora saltan todos los días, pero siguen saltando. Uno por uno, como pequeños tontos jajaja. Cuando pensó en el rey de las carpas, Chen Nao no pudo evitar sentirse un poco raro. Especialmente con sus ojitos sabios. Realmente no sé que tienen que bailar todo el día. Esto hizo que Chen Nao sacudiera la cabeza con impotencia. No hace falta decir que el grupo del rey de los peces de colores, después de todo, hay un rey de los peces de colores macho, simplemente déjelo que lo administre directamente. El resto de los peces feos y feos, Chen Nao planea entregárselos a los menas evolucionados. Por cierto, en ese momento, Chen Nao de repente recordó que parecía no haber visto a las Tres Tuzas durante mucho tiempo. Pensando en esto, Chen Nao caminó hacia la tierra de cultivo donde se plantaron los árboles frutales a mí. Iba a ver a las Tres Tuzas. Caminando hacia la tierra de cultivo, Chen Nao pisoteó y gritó en voz alta. ¿Tres Tuzas estás ahí? De estas diez Tres Tuzas, Chen Nao les dejó ser responsables de proteger los campos. Pisoteó porque quería atraer la atención de las diez Tuzas. Después de todo, si te escondes bajo tierra, no podrás gritarlo solo con tu voz. Y pisotear es suficiente para darles una señal. Pronto. Un sonido de perforación de tierra vino del suelo frente a Chen Nao. Auge. En el suelo frente a Chen Nao, apareció instantáneamente un pequeño agujero. Inmediatamente después, salieron tres lindas cabecitas. Al ver que era Chen Nao, las expresiones en sus rostros eran muy felices. Rata ratón rata ratón. Chen Nao también se puso en cuclillas inmediatamente. Tocó las tres cabecitas de las Tres Tuzas. Los rostros de las Tres Tuzas también mostraban una sonrisa feliz. Es tan cómodo. Sin embargo, en este momento, Chen Nao se sorprendió al descubrirlo. ¿No tenía diez Tuzas? ¿Por qué acabas de venir a uno? Esto, no van a correr ningún peligro, ¿verdad? ¿Hay algún accidente? Este 807 era lo primero que preocupaba a Chen Nao en su mente. En términos generales, 807 está preocupado, y estas diez Tres Tuzas aparecieron juntas frente a él. Ahora que de repente hay nueve menos, es imposible decir que no estás preocupado. Pero luego volvió a pensar en ello. El nivel de estas nueve Tuzas no es bajo, incluso si encuentran peligro, pueden escapar escapando. En general no corren ningún peligro. Pensando en esto, el corazón nervioso de Chen Nao se alivió gradualmente. En el segundo siguiente, preguntó a las Tres Tuzas frente a él. ¿Tres Tuzas, saben a dónde van los compañeros restantes? Rata ratón, rata ratón. En este momento, Lotom también tradujo a tiempo. Dijo que sabía a dónde iban. Respecto al paradero de estas nueve Tuzas, Chen Nao también tiene sus propias ideas. Según la suposición de Chen Nao, probablemente salieron a jugar solos. Sin embargo, ¿a dónde fuiste exactamente? Aún tienes que escuchar lo que dicen las Tres Tuzas frente a ti. Fue solo su suposición. Rata 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 ratón rata ratón. Inmediatamente después, las Tres Tuzas charlaron un montón de palabras que Chen Nao no pudo entender. En el siguiente segundo, Chen Nao miró el teléfono móvil Lotom con una mirada suplicante. Móvil de Lotom también lo entiende en segundos, decía. Las nueve Tuzas restantes fueron a jugar a la Cueva del Oeste. De todos modos, la finca no corre peligro por el momento. Entonces, ¿es el único que queda aquí? ¿La Cueva del Oeste? Al oeste, efectivamente, hay una gran montaña. Sin embargo, esta montaña todavía está a cierta distancia de la granja de Chen Nao. El nombre de esta montaña se llama Rock Mountain. Como sugiere el nombre, toda la montaña está hecha de roca sólida. Similar al tipo de montaña del juego Pokémon. Entre ellas se encuentran innumerables cuevas. Se extienden en todas direcciones y conectan varios lugares de las montañas. Al mismo tiempo, la montaña también es un paraíso para los espíritus que viven en cuevas y cuevas. La mayoría de estos espíritus habitan en las cuevas de esta montaña rocosa. Incluso, en celebración de la ciudad, muchas personas que quieran conseguir espíritus del rock elegirán venir a esta montaña rocosa. Sin embargo, para los entrenadores que se dirigen a las montañas rocosas por primera vez, todos acuden al montañero local para que les haga de guía. Después de todo, hay innumerables cuevas dentro de esta montaña rocosa. Si llegas a la montaña rocosa por primera vez y entras a ciegas en la cueva, solo quedarás atrapado en ella y morirás aquí. Quizás. Si tienes suerte, quizás puedas salir de esto. Así que antes de entrar a la cueva, asegúrate de estar bien preparado. La cuerda de la cueva es una herramienta indispensable para explorar la cueva rocosa. Pero incluso si sale una cuerda del agujero. Pero ante cuevas desconocidas y accesibles, aún será necesario un profesional que lidere. El montañero conoce muy bien el entorno. El montañero aquí no se refiere a una persona sencilla. Más bien, se refiere a un grupo de personas que llevan a sus entrenadores a escalar montañas rocosas. Después de tantos años de desarrollo, transmitido de generación en generación, el grupo de montañeros no es del todo consciente de la situación de las montañas rocosas. Pero todavía sabían que elfos habitaban en qué parte de la caverna y que elfos se movían en qué zona de la montaña rocosa. Además de las cuevas, en las colinas rocosas, es decir, las cuevas. También hay espíritus de varios sistemas rocosos, como grandes serpientes de roca, perros de roca, rinocerontes de un cuerno y cocodora. Dirigido por un montañero, puedes ahorrar mucho tiempo a los entrenadores que quieran atrapar elfos. Por ejemplo, si quieres atrapar una serpiente de roca grande, si la buscas tú mismo, la montaña rocosa es muy grande y quieres encontrar la serpiente de roca grande, entonces no sabes cuándo la encontrarás. Que puedas cumplirlo no depende enteramente de la suerte. Pero con la ayuda del montañero podrás encontrar rápidamente el hábitat de la gran serpiente de roca. Sin embargo, también habrá algunos entrenadores que optarán por explorar las montañas rocosas por su cuenta. Ve y disfruta de este encuentro aleatorio con elfos. La superficie de la montaña rocosa es mucho menos peligrosa que la cueva. No importa si vas acompañado de un montañero o no, siempre y cuando no entres en la cueva. Pero todavía habrá algunas personas que optarán por entrar a la cueva por su cuenta. Suelen ser personas con elfos que habitan en cuevas rocosas. Con la ayuda de sus propios elfos, podrán entrar a la caverna. Pero sólo una pequeña parte. Hasta donde los elfos puedan llegar, pueden llegar. En cuanto a los lugares más profundos, no se atrevieron a entrar fácilmente sin la guía de los montañeses. Después de todo, un elfo que fue sacado de la montaña rocosa, y cuando regrese, ¿cuántos caminos podrá tomar con él? Además, cada elfo vive en una cueva rocosa. No, 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 es diferente. Es posible que algunos hayan vivido sólo un mes antes de ser arrestados y llevados. Por lo tanto, es más importante que el montañero conozca la situación específica en la cueva rocosa. Han pasado de generación en generación y dejan su propia huella en la cueva. Solía encontrar el camino. Según la leyenda, el interior de esta montaña rocosa también está habitado por un Pokémon antiguo, el casco guadaña. Si es verdad o no, no hay forma de saberlo. Después de todo, el yelmo de guadaña, el casco fósil, el amonitemon, el amonita espinoso. En los tiempos modernos se considera que todos estos elfos se extinguieron hace decenas de miles de años. Por supuesto, todavía hay personas que creen que realmente viven en algún lugar del mundo. Sin embargo, nadie lo ha visto con sus propios ojos. Por ejemplo, en esta montaña rocosa existe la leyenda de que en ella habita un casco en forma de hoz. Pero es posible que otros no crean este tipo de leyenda. Pero para Chennao, eso hay que creerlo. Ya sabes, en la animación de Pokémon, existirán incluso elfos del nivel de Arceus. Sin mencionar a los Pokémon antiguos como el Skittlemet. ¿Quizás Arceus también existe en algún lugar de este mundo? ¿Te dijeron cuándo volverían? Chennao preguntó a las tres tuzas frente a él. Al escuchar esto, las 180 ratas en los tres lugares asintieron. 180 ratas 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 ratón. Dijeron que regresarían en tres días, Loto. Tres días. Este tiempo es de hecho un poco largo para Chennao. Después de todo, las tres tuzas, pero él es la mano derecha que recupera el páramo. Parece, el trabajo de recuperación de los próximos tres días solo puede ser entregado a él y a otros elfos. Y, por supuesto, las tres tuzas frente a ti. ¿Pero qué haces bajo tierra todo el día? No es dormir. Las tres tuzas sacudieron la cabeza, indicando que eso no era el caso. Inmediatamente después, continuó. Rata 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 rata. Dice que están cavando túneles bajo tierra cuando está bien, Loto. Voy a cavar un túnel. Las palabras de las tres tuzas sorprendieron a Chennao. Sí, Loto. Tú, no, el terreno de la granja será excavado y colapsado. No, Loto. Uf, eso es bueno. La respuesta de las tres tuzas hizo respirar a Chennao. Un suspiro de alivio. Para la capacidad de excavación de elfos como tres tuzas, sigue siendo muy aterradora. Es un simulacro de hadas. Las tres cabezas de las tres tuzas tienen un poder asombroso. No importa lo duro que sea el suelo, puede excavar hasta 100 kilómetros de profundidad con un martillo de cabeza. Incluso hay informes de que pueden provocar terremotos. Los túneles que cavan a veces son invadidos por elfos como el dragón de cara roja. El dragón de cara roja esperará a que pase su presa en los túneles cavados por las tres tuzas, para poder cazar. Incluso Chennao no sabía lo que estas diez tuzas habían cavado debajo de sus granjas. Pero siempre y cuando no afecte a tus tierras de cultivo. Después de todo, el túnel cavado por las tres tuzas todavía es muy profundo. Es como si los humanos cavaran un metro, pase lo que pase, no afectará la parte superior. Inmediatamente, Chennao pareció pensar en algo. Al asociar las habilidades de las tres tuzas, de repente tuvo una suposición audaz en su corazón. ¿Tú, cómo llegaste a las montañas rocosas del oeste? Lo será. Excavaste desde el suelo de la granja, ¿verdad? Hablando de esto, Chennao tragó un bocado de saliva inconscientemente. Si ese es el caso, es aterrador. En otras palabras, el subsuelo de tu granja y el subsuelo de la montaña rocosa están directamente conectados. Soy un frijol. Eso es todo, en la mirada incrédula de Chennao. Las tres cabecitas de las tres tuzas asintieron con la cabeza. Iré. Estás cavando debajo de mi granja. En este momento, había oído que tres tuzas podían cavar, pero nunca había oído que tres tuzas cavaran tanto. Obviamente, todavía subestimó la fuerza excavadora de las tres tuzas. Una sola tuza puede cavar 100 kilómetros de profundidad con un martillo de cabeza, y mucho menos 10 tuzas. Es horrible. Si les das un poco más de tiempo, tu granja no será un enorme laberinto. Pero eso no está mal. Con la ayuda de las tres tuzas, también se salvó de muchos problemas. Resuelve perfectamente los problemas del entorno de vida de algunos de los futuros elfos del rock. Por supuesto, también soluciona el problema de los elfos que anidan en las cuevas oscuras. Por ejemplo, murciélagos supersónicos, murciélagos de boca grande, murciélagos zumbadores y otros elfos. En el futuro, cuando las tres tuzas excaven este subsuelo cada vez más grande, la mayoría de sus elfos que sean adecuados para este entorno podrán habitarlo. En cuanto a la entrada a este entorno subterráneo, Chennao planea conectarlo con el entorno ecológico rocoso construido según los dibujos del sistema. Desde el subsuelo, se puede conectar directamente con el ecosistema rocoso que creó. Este ecosistema rocoso es en realidad equivalente a una pequeña montaña rocosa. Pero decir que es una montaña no es lo suficientemente exacto. Para ser precisos, el entorno aquí es más similar al entorno del rogim en el anime Pokémon. Es solo que el área es extremadamente grande. También hay varias cuevas terrestres. En el futuro, Chennao planea separar todas sus áreas agrícolas. Uno es una zona de tierras de cultivo y el otro es un lago, un paraíso para los elfos acuáticos. Uno es un pasto y el otro es el entorno ecológico de los elfos insectos. Por supuesto, habrá más distritos divisiones de dominio en el futuro. En cuanto a cómo dejar que los espíritus que viven en cuevas subterráneas y no pueden volar salgan a la superficie. En ese momento, será necesario entregárselo a las Tres Tuzas o al diseño del sistema. Pero ciertamente hay una manera. En cuanto a cómo hacerlo, solo podemos hablar de ello entonces. Después de escuchar las palabras de las Tres Tuzas, Chennao también revisó apresuradamente en la tienda del sistema. ¿Hay algún dibujo de diseño para el túnel, como vagones de minas, vías, luces de minero, etc.? Debes saber que Chennao definitivamente irá a Rock Mountain en el futuro. De lo contrario, ¿de dónde viene tu espíritu rockero? En este bosque y en esta llanura no hay espíritus de roca. Ahora, con este túnel, más el sistema de vagones, vías y luces de minero. También le resultó mucho más fácil ir a las montañas rocosas. Pero todo esto tendrá que esperar a que las Tres Tuzas excaven casi debajo. Chennao decidió esperar hasta estar ocupado con las cosas que tenía entre manos. Primero, utilice la función de construcción del sistema para instalar los carros mineros, las vías y las lámparas de minero que conducen a la montaña rocosa. Después de todo, el túnel ya ha sido cavado. ¿Cuánto tiempo cavaste este túnel hacia la montaña rocosa? Rata ratón ratón rata. Dijo que después de que salieran, estarían bien y cavarían túneles bajo tierra, loto. Entonces esta eficiencia es realmente aterradora. Es algo que puede causar terremotos. Ganado. En este sentido, Chennao solo puede levantar el pulgar. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de excavar hacia el oeste? Y cava en la cueva. Rata ratón rata ratón. Después de escuchar la traducción del teléfono móvil lotón, Chennao entendió. Resultó que la razón por la que fueron al oeste en primer lugar fue pura casualidad. Después de cavar una cueva en la montaña rocosa. Descubrieron que allí vivían muchos espíritus del rock. Y se han hecho buenos amigos. Por eso las nueve tuzas van a jugar a la cueva. En cuanto a las tres tuzas y los elfos de las rocas se hicieron amigos. Entonces Chennao no lo sabe. No iba a preguntar más. Sorpréndete cuando llegue el momento. Después de un breve juego con las tres tuzas. Chennao regresó a su fragante patio. Después de tal retraso, no es demasiado pronto. Cuando regresó al patio, Charizard y los otros elfos ya se habían ido. Estima, es hora de volver a la casa de los elfos y dormir. En cuanto al oso círculo, yacían dormidos en el gran árbol a la entrada de la granja. Esto hace que el genial leopardo que entrena en la granja se sienta muy infeliz. Este chico sabe dormir. Pidiendo flores. Sin embargo, en palabras del oso, ¿qué hace sin dormir por las noches? Voy hacia ti. Pero hoy, cuando patrullaba la granja por la noche, Cole Leopard siempre sentía que algo parecía estar espiándolo en la oscuridad. Fue muy extraño para ello. Algo anda mal, algo anda muy mal. Pero cuando intentó buscarlo, no pudo encontrar ningún rastro de estos fisgones. Cero. Cero. Este extraño sentimiento hizo que Cole Leopard decidiera que cuando amaneciera mañana, iría con su entrenador para informarle lo sucedido esta noche. Prefiero matar al equivocado que dejarlo ir. Si algún elfo está conspirando contra el campo, entonces está en problemas. Temprano la mañana siguiente. Antes del amanecer, el fresco leopardo ya yacía en la puerta de la casa en el patio de Chen Ao. Acompañado de un pitido. Chen Ao y Limutsi se despertaron juntos de su sueño. Uf. Dormí tan profundamente. Limutsi estaba en ropa interior, estiró la cintura y le dijo al joven Kiraz a su lado. Pequeño, ¿dormiste bien anoche? Base joven, base joven. El joven Kiraz, que acababa de despertar, gritó muy suavemente. Esto puede hacer que el corazón de Limutsi brote. Wow, 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 qué lindo deja que mi hermana chupe. Después de interactuar con la joven Kiraz por un tiempo, Limutsi se puso las pantuflas y se levantó de la cama. En ese momento, de repente se sorprendió al descubrir que sus pies ya no estaban hinchados. Ya sabes, ayer sus pies, aunque bajo el efecto de las hierbas, ya no le duelen. Pero todavía está hinchado. Pero hoy la hinchazón ha desaparecido por completo. Esto hizo que Limutsi suspirara nuevamente. El efecto de las hierbas de Chen Nao es realmente bueno. No solo eso, sino que el dolor en el pie, era aún más mínimo. Es básicamente insignificante. Abajo. Chen Nao abrió la puerta de la casa. Vi al genial Leopardo tirado en la puerta de la casa. Oh. ¿Cómo surgió Cole Leopardo? ¿Será que algo le pasó a la finca? Al ver a su entrenador, Cole Leopardo inmediatamente le contó sobre las cosas extrañas que encontró anoche mientras patrullaba. El teléfono móvil lotón también traduce en el tiempo. Después de escuchar la narración de Cole Leopardo, Chen Nao frunció el ceño. Una mano toca la barbilla. ¿S-H-H-H estás diciendo que anoche sentiste que había algunos elfos fuera de la granja espiándote a ti y a la granja en 575700? ¿Interrogación de cierre? Sí, Loto. Cole Leopardo sintió. Está bien, ya veo. Si ese es el caso, entonces es una preocupación real. No sería bueno si tu granja fuera atacada por algún elfo en estado salvaje. Entonces, pase lo que pase, Chen Nao decidió esperar hasta esta noche para investigar con Cole Leopardo. Entonces ven a casa esta noche y búscame. No hay problema, Loto. Después de decir eso, el genial Leopardo regresó a la casa del elfo. Después de todo, ha sido una noche cansada. Si no fuera por esperar a Chen Nao, se habría quedado dormido hace mucho tiempo. Antes de irse, Chen Nao no se olvidó de recordarle al genial Leopardo que prestara atención a su cuerpo y que debía dormir bien antes de patrullar por la noche. ¿Qué pasa si el niño está agotado? En ese momento, Limuxi bajó las escaleras con la joven Kiras en brazos y pantuflas. Miró a Chen Nao parado en la puerta. Limuxi preguntó. ¿Qué pasa? Párate en la puerta por la mañana. Sé el dios de la puerta. Un rayo de sol brilló sobre el cuerpo de Chen Nao a través de la puerta abierta. Tengo que decir que bajo el sol, Chen Nao, este niño, es bastante guapo. No. Fue Cole Leopardo quien vino a informarme sobre lo de anoche. Cole Leopardo. ¿Este también es el elfo de tu granja? Sí. Es el guardia nocturno de nuestra granja. Sí, otro elfo que nunca había visto antes. ¿Cuántos elfos hay ahí, chico? Pero ahora, en comparación con antes, Limuxi se ha calmado mucho. ¿Y qué te informó? Preguntó Limuxi con curiosidad. Si ese es el caso, realmente tendrás que investigar con Cole Leopardo esa noche. Yo también lo creo. Chen Nao asintió. Inmediatamente, continuó preguntando. Por cierto, ¿cómo están tus tobillos? ¿Es mejor? HMM, ¿mis tobillos? Inmediatamente después, Limuxi se quitó las pantuflas y mostró sus pequeños pies blancos y suaves frente a Chen Nao, balanceándose uno por uno. HMM, realmente ya no duele. Chen Nao. Hermana, realmente no me tratas como a un extraño. Al mirar la apariencia tímida de Chen Nao, Limuxi también sonrió con picardía, jeje. Por alguna razón, le gusta ver la apariencia tímida de Chen Nao. Creo que es divertido burlarse de él. Después de un momento, Limuxi dejó de moverse bajo sus pies. Llamada. Esto hizo que Chen Nao también diera un suspiro de alivio. ¿Cómo puedes probar cuadros con esto? Voy a salir en un minuto, el tren de alta velocidad hoy a las 10 en punto. ¿Eh, tan rápido? ¿No más días libres? Si tengo que volver a trabajar. Limuxi se sentó en el sofá y se estiró perezosamente. Mostró su perfecta figura al máximo. En ese caso, ¿necesitas que te envíe? No hay necesidad de enviarlo, ya no soy un niño. ¿No tienes muchas cosas que hacer en tu granja? Uh, eso es mejor. Después de todo, todavía tiene que recoger a los miembros de la familia del rey Goldfishoy. Chen Nao fue a la granja y alimentó a todos sus elfos. Cuando regresó, Limuxi ya se estaba yendo. Sigue siendo el familiar uniforme profesional de All, pero es diferente de cuando llegó. Los tacones altos de los pies se convirtieron en pantuflas. Porque usar pantuflas es bueno para proteger el tobillo y reducir la presión sobre el tobillo. Al mismo tiempo, también puede reducir el dolor y la incomodidad y promover la recuperación del tobillo. Al ver a Chen Nao que regresaba después de alimentar a los elfos, Limuxi sonrió y dijo. No pienses en tu hermana. Corta. Si tienes algo en el futuro, envíame un mensaje. ¿Se van a vender leche y miel? Solo contáctame. Está bien, no hay problema. Si quieres comer miel o leche de mu en el futuro, dímelo y puedo enviarte un poco de correo incluso si aún no es el momento de venderlo. Ja 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 bien. Es un trato. Todavía codicia mucho la miel producida por Chen Nao. Aunque Chen Nao le dio un poco, ¿cómo puede ser suficiente para comer un frasco de miel tan deliciosa? La relación entre los dos también se ha vuelto mucho más estrecha debido a este incidente de tropiezo. Mientras los dos charlaban, se escuchó en el cielo el grito repentino de un cuervo de acero. ¡Ga gaga! Fue Limuxi quien llamó al taxi volador. Chen Nao, entonces iré. ¿No hay problema? Dicho esto, Limuxi entró en el carruaje. A través del cristal del carruaje, Limuxi se despidió de Chen Nao. Chen Nao también saludó en respuesta. Solo después de que el cuervo de acero se hubo alejado volándose de tubo. Después de que Limuxi se fue, Chen Nao encontró al joven Kiraz. El joven Kiraz también se mostró muy reacio a la partida de Limuxi. ¡Vase joven! ¡Vase joven! Dijo, ¿volverá la hermana Limuxi? Sí. Chen Nao sonrió y tocó la cabecita del joven Kiraz. No puedo ver que este pequeño sea bastante sentimental. Es solo una breve separación, y no es como si nunca nos volviéramos a ver. Al escuchar el consuelo de Chen Nao, el estado de ánimo del joven Kiraz también fue mucho mejor. Después de que el joven Kiraz se recuperara por completo, Chen Nao lo llevó a un claro. Hoy, le dará a la joven Kiraz los dulces mágicos que obtuvo en la última misión. Que evolucione directamente de Baby Kiraz a Ban Kiraz. Después de que evolucionó con éxito a Ban Kiraz, en este bosque, no es exagerado decir que debe ser un elfo de nivel hegemónico. Ya sabes, la condición para la evolución de Ban Kiraz, es alcanzar el nivel 55. En la naturaleza, a excepción de unos pocos elfos, es raro ver a aquellos que hayan alcanzado el nivel 45 o superior. Por supuesto, no hay elfos de alto nivel, como la isla Quailón. Isla Quailón, una isla habitada por muchos mini dragones, acdragones y dragones rápidos. En esta isla, hay muchos dragones rápidos de nivel 55 o superior. Inmediatamente después, Chen Ao sacó del espacio del sistema el caramelo mágico recompensado por el sistema. Entre ellos se encuentra el caramelo mágico que Chen Ao compró en la tienda del sistema. Por supuesto, el Magic Candy 3-0 comprado en System Store está limitado a 3-0 por mes. Solo puedes comprar 10 cápsulas al mes. O cómelos todos de una vez. La vista de esta pila de dulces mágicos hizo que los ojos de la joven Kiraz se iluminaran. Eso es bueno. Iré. No solo es delicioso, sino que también puede volverse más fuerte después de comerlo. El joven Kiraz no podía esperar, agarró el caramelo mágico y se lo metió en la boca. En este momento, su nivel también está aumentando rápidamente. Nivel 30, nivel 35, nivel 40, nivel 45, nivel 55. Morder. En este momento, un sonido familiar del sistema sonó en la mente de Chen Ao. Ding. El nivel del joven Kiraz ha aumentado al nivel 55 debido al caramelo mágico que ha tomado. El joven Kiraz aprende nuevas habilidades. Breaking the Light, Sandstorm, Sharp ataque con roca, terremoto, causante de problemas. Espera, la apariencia de la joven Kiraz parece haber cambiado. En el siguiente segundo, rayos de luz blanca brotaron del cuerpo del joven Kiraz. En la luz blanca, el cuerpo del joven Kiraz también creció y cambió. A diferencia de otros elfos que evolucionan, otros elfos parpadean hacia adelante y hacia atrás dentro del rango de dos formas. Y como Kiraz, más joven, se saltó la etapa de Shakiraz, su nivel pasó directamente al nivel 55. Entonces, está en el rango de tres patrones, parpadeando de un lado a otro. En un momento la joven Kiraz, en un momento Shakiraz y al siguiente Van Kiraz. Ding. Felicitaciones. Baby Kiraz ha evolucionado con éxito a Van Kiraz. En el momento en que sonó el pitido del sistema, la luz blanca en el cuerpo de Jounkster desapareció y, en ese momento, había completado su evolución. Conviértete en Van Kiraz. Van Kiraz, de dos metros de altura, estaba cubierto por un caparazón verde tan duro como una armadura. Varias púas de diferentes tamaños sobresalen de la parte posterior de la cabeza, el cuello y los hombros, y también hay un anillo de púas más pequeñas al final de la cola. Tiene un par de dientes afilados en cada una de sus mandíbulas superior e inferior, y tres garras en sus manos y pies. El caparazón de los Van Kiraz tiene dos agujeros triangulares a cada lado del pecho, el centro de la espalda y las rodillas de ambas piernas. El interior de la cueva es negro, con muescas en forma de diamante en el vientre y la parte baja de la espalda, dejando al descubierto un caparazón del mismo color que el caparazón de Shakiraz. En este momento, su apariencia majestuosa y dominante contrasta marcadamente con la linda y joven Kiraz de su infancia. Su rugido. También atrae la atención de otros elfos del bosque. Es como si hubiera nacido algo extremadamente poderoso. Al escuchar el rugido, Charizard y otros 27 espíritus también corrieron al lado de Chennao lo antes posible. Al mirar los enormes Van Kiraz frente a ellos, todos quedaron atónitos. ¡Wow wow! ¿A dónde fueron antes las lindas y lindas jóvenes Kiraz? Sin embargo, a las orejitas rizadas les gustan las Van Kiraz. Según los vi, seguían subiendo hacia Van Kiraz, como si quisieran conquistar la montaña. Para estas orejitas rizadas, Van Kiraz también es muy paciente y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Que sigan arrastrándose encima de ellos. Ya sabes, Van Kiraz, esos son los seres arrogantes, en la naturaleza, buscarán oponentes. Vagando constantemente por las montañas. Si se encuentra con un oponente más débil que él, hará la vista gorda y se marchará. También es gracias a estas orejas rizadas. Si hubiera sido otro elfo, me temo que Van Kiraz los habría hecho pedazos. ¿Qué eres? ¿Cómo te atreves a arrastrarte sobre mí? Charizard también podía sentir claramente la poderosa sensación de opresión que emanaba del cuerpo de Van Kiraz. Después de todo, Van Kiraz, ese es el cuasi-dios de segunda generación. Por la fuerza de su amigo, Charizard todavía está feliz por ello desde el fondo de su corazón. Sin embargo, Chen Ao todavía tenía algunas preocupaciones en su corazón. Tras la evolución de Van Kiraz Mega, ¿seguirá obedeciendo sus propias órdenes? Super Van Kiraz, influenciado por la evolución de Mega, se volverá más brutal, dejando solo el instinto de destrucción para impulsarlo a actuar. Si no se escucha a sí mismo en la batalla, está en problemas. Al parecer, es mejor encontrar la oportunidad de verificarlo. Aunque Van Kiraz es un regalo del sistema, no debe haber nada que decir en términos de intimidad. Sin embargo, para estar seguro, es importante asegurarse. De lo contrario, una vez que se lleve a cabo la Mega Evolución, Super Van Kiraz será una bomba de tiempo. En caso de incertidumbre y claridad, si esto se va a librar en un lugar lleno de gente en el futuro, valdrá la pena. No sufrirían todos los que nos rodean. Una Super Van Kiraz de nivel 55, lanzando una locura, que no deja de ser aterradora. El entrenador promedio no puede curarlo en absoluto. Después de dejar jugar un rato a Van Kiraz y los demás elfos, Chen Nao llevó a Van Kiraz y Charizard al lago. Iba a llevarse al Rey Pez Dorado para buscar a todos los miembros de su familia ahora mismo. En este momento, Chen Nao colocó a Charizard a su izquierda y Van Kiraz a su derecha, uno a la izquierda y otro a la derecha, protegiendo el Dharma a la izquierda y a la derecha, luciendo extremadamente dominante. Antes de llegar al lago, Chen Nao vio al Gran Rey Carpa volando en el aire. Tengo que decir que les encanta saltar. Por supuesto, además de esto, también hay nuevas incorporaciones como Henry Turdle, Batter Slot, Bogaman, Little Saw Crocodile, Mosquito Coilet Tatpole, Lobster Creep, etc. También juegan en montañas rusas de agua. Después de llegar al lago, Chen Nao llamó al Rey de los Peces de Colores. Vamos según el acuerdo, recogeremos a tu familia hoy. Al escuchar esto, el Rey Pez Dorado mostró una sonrisa feliz en su rostro. Goldfish, Goldfish. Dijo, genial, finalmente puedo encargarme de ellos, gracias entrenador Loto. De nada, todo está como debe ser, entre tú y yo, ¿por qué gracias? Todo es familia, eres mi elfo. Estas palabras hicieron que el corazón del Rey Pez Dorado volviera a calentarse. Después de poner al Rey Pez Dorado en la Pokeball, Chen Nao le dijo a Van Kiraz a un lado. Van Kiraz, te haré daño por un tiempo, te dejaré salir cuando sea el momento. Van Kiraz respondió con un gruñido bajo, diciendo que no había ningún problema. Con un destello de luz roja. Inmediatamente, Chen Nao también puso a Van Kiraz en la Pokeball. Porque va a volar en un dragón que escupe fuego. Con Van Kiraz no debe haber forma de sobrevolar. No pueden volar por el cielo y los Van Kiraz corren por el suelo. Esto coincidirá con el año del mono. De esta manera, Chen Nao se sentó sobre la espalda de Charizard. Vuela hacia el río. Después de un corto vuelo, un pequeño río también apareció frente a Chen Nao. Pronto, Chen Nao encontró el lugar donde acamparon la última vez. Pero antes de que pudiera volar frente a él, Chen Nao escuchó el sonido de la colisión de habilidades uno tras otro. Estallido. Van. Van. Iré. ¿Cuál es la situación? El sonido del feroz choque de habilidades provino del lugar donde había estado acampando antes. ¿Podría ser, cuáles dos elfos están peleando? ¡Qué gran oportunidad! ¿Cuando llegue, no podrá aprovechar los beneficios del pescador? Charizard, acelera. Rugido. Después de acercarse, Chen Nao vio claramente que dos elfos estaban peleando entre sí. Un pez dorado rey realmente se peleó con un pato gota. Tan pronto como escuchó esto, el rey pez dorado en la pokeball no pudo soportarlo más. Saltó solo de la pokeball. Rápidamente atrapó al rey pez dorado y lo sostuvo en sus brazos. Al mismo tiempo, un suspiro de alivio. Uf. Estoy muerta de miedo. Si cae desde un aire tan alto, incluso si no muere, definitivamente quedará gravemente herido y quedará inconsciente. El rey pez dorado miró hacia los brazos de Chen Nao y dijo en un tono muy ansioso. Pez dorado. Dice que su esposa está luchando contra el pato gota. Loto. ¿Eh? Esto. ¿Y tal coincidencia? Chen Nao estaba atónito. Justo cuando Chen Nao estaba atónito, el pato gota golpeó la fluctuación del agua y noqueó al rey pez dorado directamente. En este momento, movió la cola frenéticamente. Aprovechando la falta de atención de Chen Nao, cayó hacia abajo. Ups. Chen Nao lo llamó malo. Un corazón incluso menciona la garganta y los ojos. King Goldfish no caerá directamente y resultará gravemente herido. Pero después de mirar al río de abajo, su corazón colgante también se soltó de nuevo. Uff al menos no te arrojarán a la muerte. Charizard, vayamos en ayuda del rey pez dorado. Rugido. Charizard giró la cabeza y dejó escapar un rugido bajo, indicando que no había problema. Da la casualidad de que también puedes aprovechar esta oportunidad para ver la fuerza de Super Bankiras. Con la ayuda del rey pez dorado macho. El nivel de este pato gota es el nivel 35. El nivel de la hembra rey pez dorado es el nivel 33. El nivel del rey pez dorado macho es el nivel 34. Aunque el nivel de este pato gota es más alto que el de estos dos reyes peces dorados, también es muy difícil para los dos peces unir fuerzas, y el pato gota también es muy difícil de tratar. En ese momento, Chen Nao descubrió que no era el único que pensaba en las 853 formas de cosechar los beneficios del pescador. En los árboles del costado, hay un pájaro grande, y el nivel de este pájaro es el nivel 36. Igual que el Charizard de Chen Nao. En la naturaleza, básicamente cada raza tendrá un elfo que eventualmente evolucionará. Sin embargo, aunque el nivel es el mismo, si realmente comienza, definitivamente será Charizard quien gane. Ya sabes, Charizard es una calificación de nivel dios. En el caso del mismo nivel, es básicamente una existencia invencible. Sin mencionar que ahora tiene un cuasi-dios de segunda generación de nivel 55, Banquiras. Al mirar al pato gota que se retiraba, Davy Vir también se sintió muy decepcionado. Originalmente, quería esperar a que la reina de los peces de colores perdiera y luego caer directamente del cielo y llevarse al rey de los peces de colores. Pero a juzgar por la situación actual, hoy no hay forma de atrapar al rey de los peces de colores. En comparación con la carpa real, todavía es muy difícil pescar al rey de los peces de colores. Después de todo, su nivel no es bajo y no son como el rey carpa, que no tiene capacidad de combate. Charizard ve y ayuda al rey pez dorado. En términos generales, es muy difícil luchar contra los espíritus de agua de tipo fuego. Pero Chennao, un dragón que escupe fuego, es muy especial. Tiene las mismas características que el Charizard de Arayan, que almacena agua. No tengo miedo en absoluto de tus habilidades acuáticas. Si me golpeas, aún puedes devolverme sangre, ¿cómo se juega? Esta es también la razón por la que Chennao le pidió a Charizard que lo apoyara. Chennao, por otro lado, se estaba preparando para ir con Banquiras a lidiar con el pájaro Davy que solo quería atacar furtivamente el árbol. Es bueno que este elfo y este pinzón volador se conviertan en los guardias aéreos de la granja. Es perfecto. Tal vez, incluso podrías traer una bandada de pájaros bobo o vivía a la granja. Del lado del rey pez dorado, tras la incorporación de Charizard, cambió directamente del mano a mano original a una pelea grupal. Al ver que la situación no era buena, Gotaduk inmediatamente decidió escapar. Es broma, 2 a 1, puede soportarlo un poco, pero 3 a 1, ¿cómo se juega? En el otro lado, Chennao arrojó una piedra y golpeó con precisión al pájaro Davy que quería atacar furtivamente el árbol. Comparo el águila. Davy Vir también gritó enojado. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a acercarse sigilosamente a mí? Es solo que Chennao no entendió esto, en sus oídos, si no hubiera traducción del teléfono móvil Lottom. Entonces lo único que pudo oír fue el grito de comparese con el águila. Pronto. Davy Niao también notó a Chennao parado debajo del árbol. Compara águilas y ávilas. Dijo, ¿es a quien atacaste? Lotto. Así es, soy yo quien te atacó, ¿qué puedes hacer? Pájaro Davy. ¿Eres un ser humano y te atreves a ser tan arrogante frente a mí? También está listo para enseñarle a este niño que no conoce la altura y el espesor del cielo de inmediato. Sabes, Lao Tse es una existencia de nivel 36. Ningún entrenador es rival para Lao Tse. Eres un hombre joven, ¿qué tan fuerte puedes ser? En cuanto a las calificaciones de este gran pájaro, Chennao también echó un breve vistazo. Titulaciones ordinarias. Sin embargo, basta con vigilar la finca. Después de todo, el nivel se coloca aquí. En ese momento, el pájaro grande también era extremadamente arrogante, y vi que extendía sus alas y batía sus alas con todas sus fuerzas. De repente, un enorme flujo de aire golpeó hacia Chennao. Esta es exactamente la habilidad del pájaro Kabi, el viento. Los árboles circundantes, bajo este fuerte viento, zumban aún más. Chennao inconscientemente resistió detrás de él. Pero en el siguiente segundo, justo cuando Chennao estaba a punto de ser desplegado en abanico, antes de que Chennao arrojara la Pokéball. Sintiendo que su entrenador estaba en peligro, Bankyla se quedó sin la Pokéball. En un instante, una figura alta se paró frente a Chennao. Protégelo del viento. Rugido. Rugió Bankylaz. Davi Bird se congeló directamente en su lugar y dejó de batir sus alas. Este, ¿qué clase de monstruo es este? Davi Bird puede sentir que el elfo frente a él parece contener un poder aterrador en su cuerpo. Debes saber que el espíritu de Bankylaz, según los registros, el poder contenido en su cuerpo, puede hacer que la montaña se derrumbe con una sola mano. Es aterrador. En el momento en que apareció Bankylaz, el instinto del animal le dijo a Davi Bird que definitivamente no sería el oponente de Bankylaz frente a él. Broma. 55 niveles juegan 36 niveles, no es un padre golpeando a su hijo. 19 niveles de diferencia. Golpea la cabeza. No puedes jugar en absoluto. En ese momento, Davi Bird estaba completamente asustado. ¿Cómo podría este ser humano frente a él tener un elfo tan aterrador? Davi Bird ya no tiene la arrogancia que tenía al principio. Justo ahora, es que dijiste que me ibas a dar una lección. Dijo Chen Ao con un poco de alegría en su rostro. Davi Bird. Ah, no dijiste que tenías un elfo tan feroz. Soy Gan. En este momento, Chen Ao realmente vio vergüenza en el rostro de un gran pájaro. Chen Ao sacó el superanillo del espacio del sistema. La boca dice. Responde mi corazón. En el siguiente segundo, la piedra angular emitió una deslumbrante luz dorada, y la luz dorada continuó extendiéndose hacia afuera como tentáculos. Trascendamos la evolución. Mega evolución. Con las palabras cayendo. La mega piedra que Banquiras llevaba alrededor de su cuello también emitió un deslumbrante brillo amarillo terroso en este momento. Los tentáculos compuestos de luz amarilla terrosa están conectados entre sí en el aire, y los tentáculos compuestos de luz dorada están interconectados. En el momento en que los dos rayos de luz se conectaron, el cuerpo de Banquiras emitió una luz colorida. Rugido rugido. En la luz colorida, hubo un rugido de Banquiras. Su aspecto ha cambiado. En ese momento, la espalda de Banquiras se abrió debido a la increíble energía inyectada en su cuerpo. Se forman seis púas irregulares a los lados del cuerpo. La púa en la parte superior de su cabeza se ha convertido en un cuerno largo y vertical. Las púas de la nuca también se acortan. Las púas a los lados de la cabeza se alargan a lo largo de las cejas. Incluso en las rodillas han crecido púas. La cola también se ha alargado. Las cuatro púas al final crecen salvajemente hacia afuera. El caparazón del cofre también cambia de azul a rojo. Al mismo tiempo, hay cinco nuevos agujeros, que se distribuyen a los lados del cuello y debajo de la garganta. Los cuatro agujeros en el cofre son aún más grandes. Este. Es la forma evolucionada de Banquiras Mega. Super Banquiras. Mientras el brillo coloreado se disipaba. Tras el parpadeo del símbolo simbólico de Mega Evolución. Banquiras, evolución completa. Evoluciona hacia Super Banquiras. En este momento, la energía en el cuerpo de Banquiras es aún más violenta. La escena frente a mí puede asustar mucho a Davi Bird. Iré. ¿Cómo se puede abrir esto directamente? Chen Nao también quiere aprovechar esta oportunidad para ver si Super Banquiras lo escuchará después de la evolución de Mega. Super Banquiras. Rugido rugido. Inmediatamente después, una aterradora ola de energía blanca se reunió en la boca de Banquiras. Incluso Chen Nao puede sentir el poderoso poder destructivo que contiene. ¿Qué Banquiras? Al ver que la situación no era buena, Davi Bird se escabulló inmediatamente. Chico. Si te golpea este truco, no podrás ir al cielo, entonces será más o menos lo mismo. Super Banquiras, no te mates. Al escuchar esto, Super Banquiras asintió. Aunque. Pero todavía obedece las órdenes de su entrenador. Esto también hizo que Chen Nao diera un suspiro de alivio. Uf. Es bueno ser obediente, es bueno ser obediente. Aunque la velocidad del pájaro grande es rápida, la velocidad de las Super Banquiras que destruyen la luz es aún más rápida. Directamente en el aire, el rápido pájaro Davi voló volando. Compara el águila. Davi Bird miró la luz destructiva que venía detrás de él y gritó en su corazón que no era bueno. Es demasiado tarde para esquivarlo. Hermano, ya no soy arrogante. Al segundo siguiente, Ban. Hubo un fuerte estallido en el aire y, durante un rato, el humo se elevó por todas partes. Chen Nao no planeaba dejar pasar esta oportunidad. Corrió apresuradamente hacia el punto de aterrizaje de Davi Bird. Apuntando al gran pájaro en el aire, arrojó directamente la Pokeball en su mano. Vamos. Pokebolas. Estallido. La Pokeball golpeó justo a Tabico que caía. La Pokeball se abrió y un estallido de luz roja atenuó al Davi Bird. La Pokeball también cae al suelo. Si este Chen Nao lo pierde un poco más tarde, este gran pájaro definitivamente será arrojado a la ligera. Incluso puede poner en peligro la vida. Después de completar el sometimiento de Davi Niao, Chen Nao inmediatamente puso a Davi Niao en el espacio del sistema. Coloca la Pokeball que contiene el objeto herido en el espacio del sistema. El espacio del sistema cura al objeto herido por sí solo. Ding. Se han detectado elfos heridos en la Pokeball, y el sistema ahora está tratando a los elfos del anfitrión. Ding. Las heridas de Davi Bird han sido tratadas. Inmediatamente después, Chen Nao arrojó el gran pájaro fuera de la Pokeball. Porque hay algunas reglas que tiene que explicarle claramente a Davi Bird. Ya sabes, en su granja hay muchos peces elfos. Por ejemplo, la carpa rey, el pez feo, el pez rey, etc. En el futuro, definitivamente habrá más elfos peces. Especialmente la carpa real de la granja. El pájaro Davi está en estado salvaje y se le puede llamar el asesino de la carpa real. Su vista es extraordinaria y se le puede observar incluso a una altitud de mil metros. Cuando busca alimento, vuela cerca de la superficie del agua y atrapa presas como la carpa real. Este tipo de comportamiento, en la granja de Chen Nao, definitivamente no está permitido. Davi Bird, serás mi elfo de ahora en adelante. Comparación de Eagle. Davi Bird asintió, luciendo muy dócil, ¿dónde está la apariencia arrogante de ahora? Para 477, su propia familia de formación 477, todavía está muy convencido. Después de todo, un elfo tan poderoso obedece sus órdenes y no parece perder dinero siendo su elfo. Cuando regreses a mi granja, serás responsable de ayudar a los pinzones cohete a patrullar el aire durante el día. Compárate con el águila. Davi Bird palmeó sus fuertes músculos pectorales con sus alas y dijo que sí una y otra vez. Como si quisiera dime, déjamelo a mí. La razón por la que Chen Nao dejó que Davi Bird y Rocket Sparrow patrullaran juntos es. Por el espíritu del Taví Bird, su resistencia y velocidad son muy buenas. El tipo Mega progresivo del Gran Pájaro, el Super Gran Pájaro. Son dos semanas de vuelo sin dormir. Aunque en este aspecto la Tavito no es tan buena como la Super Vivia tras la evolución de Mega. Pero en comparación con otros elfos, sigue siendo muy duradero. Además, hay muchos espíritus de peces en el lago de la granja. Son todos mis elfos. En el futuro, habrá más espíritus de peces en el medio. No puedes lastimarlos. No puedes cazarlos, tienes que ahuyentar a otros pájaros y espíritus en el aire que quieren hacerles daño. Especialmente al rey de las carpas saltarinas. Por supuesto, no tienes que preocuparte por la comida, todos. Día, yo o Curliar te daremos de comer. Ese grupo de personas de orejas rizadas, bajo el liderazgo del conejo de orejas largas, son ahora la mano derecha de Chen Nao. Chen Nao puso la comida que tenía para alimentar a los elfos todos los días en la bola espacial. Luego, deje que el conejo de orejas largas guíe a las personas de orejas rizadas a distribuir comida. Debo decir que la bola espacial es realmente un gran invento. De lo contrario, con tantos elfos, simplemente comer agotaría a Chen Nao hasta la muerte. No puedo hacerlo en absoluto. Compare tallado que tallado. Después de escuchar, David Bird asintió. Significa que no hay problema. Para sus propios entrenadores, David Bird debe ser obediente. Además, ¿no es esa comida élfica mejor que la de los reyes carpas? Si no comes la deliciosa comida de los elfos y te comes esas carpas reyes, ¿no es una enfermedad? Además, el propio entrenador no lo permitirá. Anteriormente, en estado salvaje, no tenía otra opción. Pero ahora que hay un entrenador, naturalmente ya no hay necesidad de comerse al rey de la carpa. Pronto. Chen Nao se llevó a David Bird y Banquilas con él. Devuelto a King Goldfish y Charizard. Cuando el rey pez dorado vio el gran pájaro detrás de Chen Nao. Inconscientemente protegió a la reina pez dorado detrás de él. Debes saber que los elfos de las aves Dabi, en la naturaleza, no cazan a los elfos peces. Chen Nao naturalmente notó esta escena. Entonces, le dijo al rey pez dorado. No tengas miedo, rey pez dorado. Este pájaro Tabi no te hará daño. Compara el águila con el águila. Una sonrisa muy amigable apareció en el rostro de Davi Niao. Pez dorado, pez dorado. El teléfono móvil Lotón también fue traducido en este momento. Decía. ¿Es cierto que este pájaro Tabi no les hará daño? Por supuesto que es verdad. Chen Nao asintió. No solo no te hará daño, sino que también estaré en la granja en el futuro para proteger tu seguridad. Mantenerte a salvo de los otros pájaros elfos. Por las palabras de Chen Nao, el rey de los peces de colores todavía lo cree mucho. Finalmente se suelta un corazón colgante. En este momento, de repente, una luz blanca deslumbrante brotó del fondo del lago. Los huevos de la pareja de reyes de los peces de colores realmente eclosionaron en este momento. Con un estallido de intensa luz blanca disipándose, diez peces dorados con cuernos nadaron hacia la superficie. Interactúan entre sí íntimamente. Chen Nao tampoco pudo soportar interrumpir esta belleza. Echó un vistazo breve y el nivel de estos diez peces dorados con cuernos era todo el nivel uno. Después de todo, acaba de nacer. Después de que se completó la interacción entre la familia King Goldfish, Chen Nao sometió a toda la familia King Goldfish en la pokeball. Originalmente, todavía estaba pensando en cómo traer los huevos del rey pez dorado al lago. Pero ahora este problema se ha resuelto. Los huevos eclosionan directamente y se convierten en peces dorados con cuernos. Debo decir que para Chen Nao, en comparación con el rey de los peces dorados, el pez dorado con cuernos que no ha evolucionado sigue siendo más atractivo. Ya sabes, en este mundo todavía hay muchos entrenadores que sólo crían peces dorados con cuernos. A la mayoría de estos entrenadores les gustan las aletas y los cuernos de los peces dorados con cuernos. Después de someter al rey pez dorado y al pez dorado con cuernos, Chen Nao también llevó a Banquiras de regreso a la pokeball. Inmediatamente después, montó a Charizard y regresó a la granja. Después de regresar a la granja, Chen Nao llamó al pinzón cohete y dejó que el pinzón cohete y el pájaro Davi se conocieran. Por cierto, deja que el pinzón cohete se lleve al pájaro grande. Después de todo, el pájaro Davi es nuevo y el pinzón cohete ha estado patrullando por un tiempo. Por este nuevo socio, Roquete Sparrobo está muy feliz. De esta manera, no estará solo. Después de resolver el asunto del pájaro grande, Chen Nao también vino al lago y puso a toda la familia del rey pez dorado en el lago. Ahora, en su lago, sin contar a este rey pez dorado, hay 11 elfos más. Son, una pez dorado hembra y 10 peces dorados con cuernos. Para el medio ambiente aquí, las reinas de los peces dorados y los peces dorados con cuernos también están llenos de elogios. Es hermoso. Aquí ya no tienen que preocuparse por la amenaza de los elfos salvajes. Las tortugas Genny también son la primera vez que vienen y dan la bienvenida a nuevos socios para que se unan. En este punto, este pequeño lago se ha vuelto un poco más animado. Después de lidiar con la migración de la familia King Goldfish, Chen Nao también compró la mega piedra del conejo de orejas largas en la tienda del sistema. Después de obtener la mega piedra, el conejo de orejas largas también está muy feliz. Como niña, le gusta más este tipo de piedra brillante brillante. Después de enviar el conejo de orejas largas M, Ega Piedra, Chen Nao llegó a las tierras de cultivo. En este momento, un sonido familiar del sistema vino de la mente de Chen Nao. Ding. Lanzó la misión principal de la granja, recuperando tres acres de tierra. Recompensas. Wan Tuan Vallei, Firestone, Icestone. Oh. Las recompensas por esta misión resultaron ser Wan Tuan Vallei, Firestone y Icestone. Ya sabes, este tipo de cultivo en Wan Tuan Vallei es muy popular entre los elfos y los humanos. Además, a la mayoría de los elfos de su granja, a excepción de los elfos insectos como la abeja aguja grande, les gusta comer Wan Tuan Vallei. Sin embargo, aunque el valle de Wan Wan es algo bueno, también atraerá a todo tipo de elfos a los que les gusta comer cereales. Por ejemplo, Fireball Rat, Little Flammy Monkey, Larulas, Ninetiles, Roundland Shark, E.B., Little Fire Horse, etc. Quizás, también será una oportunidad para ampliar la variedad de elfos de granja. Aunque por ahora. Para Chen Nao, la piedra de fuego y la piedra de hielo no sirven de nada. Sin embargo, algo es mejor que nada, después de todo, se puede utilizar en el futuro. Esta vez en el valle de Wan Wan, Chen Nao estaba listo para vender dos acres de tierra. Quédate con un acre de tierra para alimentar a los elfos de la granja. Pero esta vez, no hubo ayuda de las tres tuzas. Supongo que será un poco más difícil. Después de todo, solo queda una tuza de tres en las tierras de cultivo. Entonces, para acelerar la recuperación del terreno baldío, Chen Nao llamó a los diez quentiro. La cría de bueyes es una técnica transmitida desde la antigüedad. Chen Nao también compró por primera vez en la tienda del sistema las herramientas necesarias para arar el ganado, rastrillos de arado, etc. Lo cargué para los quenteros. Eso es todo, un campo, tres tuzas. Un terreno, diez arados quentiro. Un pedazo de tierra, Chen Nao Gen. Al ver esto, los otros elfos en la granja también se apresuraron a animar a Chen Nao, que era su pequeño animador. Gen y Turdle es la primera en llevar la peor parte. De pie directamente frente a los elfos, comenzó a dar órdenes. No sé cuándo, incluso llevaba gafas de sol negras en los ojos. Se ve extremadamente lindo. Eso es todo, bajo el mando de Gen y Turdle. Todos los elfos trabajaron juntos para animar a Chen Nao. No es que no quieran ayudar a Chen Nao, es que no pueden evitarlo en absoluto. Después de todo, ¿no se puede permitir que estos elfos recojan sus azadas y empiecen a cavar? Lo único que pueden hacer es animar a sus entrenadores. Después de conseguir que los elfos los animaran, el corazón de Chen Nao también está lleno de energía. De hecho, estrictamente hablando, estos tres acres de tierra pueden permitir que las tres tuzas lo manejen por completo. Sin embargo, Chen Nao no quería que las tres tuzas estuvieran demasiado cansadas. No es que me quede sin manos ni pies. Si puedes ayudarlos a hacer algo, entonces ayúdalos a hacerlo un poco. Pronto. Las tres tuzas completaron la recuperación de un acre de tierra. Una vez terminado, no estuvo inactivo y, en el segundo siguiente, corrió hacia el lado de Chen Nao. Chen Nao se secó el sudor que le quedaba en la frente con la mano. ¿Has terminado de arar tan rápido? Rata ratón ratón rata. Dijo, si nuestras tres tuzas son muy adecuadas para llegar, te ayudaré. Loto. ¿Eh? ¿No estás cansado entonces? Dijo Chen Nao con cierta sorpresa. ¿Por qué no vas a descansar un rato y luego vienes a ayudarme? Ratón rata ratón rata. Al escuchar esto, las tres tuzas sacudieron sus lindas cabecitas respectivamente. Es broma, cansado. ¿Cómo podrían estar cansados? Arar un acre de tierra, eso sigue siendo trivial. Es más lento que cuando diez tuzas triples harán un acre de tierra. Pero si dices que estás cansado, en realidad no es tanto. Después de todo, su pequeño cuerpo contiene un poder asombroso. Una existencia que incluso puede causar un terremoto tendrá miedo de un pequeño acre de tierra. Puede excavar hasta 100 kilómetros bajo tierra y es duradero, pero no es una broma. De esta manera, con la ayuda de las tres tuzas, Chen Nao también completó rápidamente la recuperación de este acre de tierra. Cuando termine, el equipo de Kentiro también lo ha hecho. Si no fuera por la ayuda de las tres tuzas, habría sido el más lento. En este momento, el sonido rápido del sistema volvió a la mente de Chen Nao. Felicitaciones, completa la misión principal de la granja y recupera tres acres de tierra. Recompensas de la misión. One to One Valley, Fire Stone, y C Stone, ahora distribuidas al espacio del sistema. Bien. Puede sembrar el Valle One One. Sin embargo, después de obtener el Valle One One, pidiendo flores, pidiendo flores, en cambio, con la ayuda de diez Kentiro y tres tuzas, rápidamente se construyó otro acre de tierra. Cultivado. La razón por la que se recuperó otro acre de tierra, es porque este acre de tierra se utilizará para sembrar menta. Originalmente, el terreno donde se sembraba la menta ahora está ocupado por árboles frutales a mí. Después de fertilizar y cambiar el ambiente del suelo, Chen Nao también llamó a los elfos que animaban las tierras de cultivo. Que trabajen juntos para ayudar a sembrar las semillas del Valle de One One. Woo. Aprendí que podía ayudar a Chen Nao. Los elfos también estaban muy emocionados. Eso es todo, con la ayuda de este grupo de elfos. Pronto, se completó la siembra de tres acres de tierra. Para recompensar a estos elfos que lo ayudaron a sembrar semillas, Chen Nao también sacó a los elfos que a los elfos les gustaba mucho comer. Está bien para los elfos que se han comido pequeños elfos liofilizados. Pero para elfos que nunca han comido elfos liofilizados, como la tortuga Jenny y el cocodrilo Sierra Pequeño, simplemente subierte su percepción de la comida. En este mundo hay comida tan deliciosa. Después de este ajetreado trabajo, ya casi es de noche. Para la cena de esta noche, Chen Nao está listo para usar estos Valle Wang Wang para prepararse. Inmediatamente después, Chen Nao compró una tarjeta aceleradora de maduración de cultivos en la tienda del sistema. Con la ayuda de la tarjeta aceleradora, en un abrir y cerrar de ojos, estas semillas del Valle Wang Wang recharon raíces y brotaron en un instante. Luego crece a una velocidad visible a simple vista. Las espigas comienzan a crecer y lentamente se vuelven amarillas. Después de un tiempo, Wang Wang maduró. El campo original también se ha vuelto amarillo dorado en este momento. Fresco. Ahora puedes hacer que los elfos de la granja se den un festín. Tortugas genios, cocodrilos pequeños, dragones que escupen fuego y otros elfos, mirando este Valle de Wang Wang, aún más ojos se enderezaron. Incluso Bankira se sintió atraído por el olor de Wang Wang y saltó el mismo de la Pokeball. Las comisuras de su boca derramaron lágrimas de indiscutible. Ups. Olvidé liberar a Bankiras de la Pokeball. Chen Ao le dio unas palmaditas en la cabeza, mira su memoria, este tipo de cosas se pueden olvidar. Sin embargo, a Bankiras claramente eso no le importaba. Si quieres salir de la Pokeball, aún puedes salir directamente. Ding. Activa una nueva misión de granja principal para cosechar One to One Valle y completar la venta de One to One Valle. Recompensa. Caramelo mágico 20, Couset. Hay una nueva misión de granja principal. Esta vez, la recompensa por la misión principal de la granja son 20 caramelos mágicos y un establo. Este establo, Chen Ao todavía lo necesita mucho. Si no fuera por el hecho de que era demasiado caro. Hacía mucho tiempo que quería comprárselo para Kentiro y los grandes. Después de todo, todas las noches en el rancho. No hay nada que lo disimule, y realmente no es bueno. Además, sus movimientos no son pequeños. Realmente no sé si esas latas grandes podrán soportarlo. El impacto de Kentiro, no es broma. Parece que cuando hay 5, 5, 8, 7 y 87, tengo que ir a ver qué pasa. No se produce leche nu. En cuanto a los 20 caramelos mágicos restantes. Chen Ao también tiene su propio plan. Le va a dar estos caramelos mágicos a la rana que croa. Déjelo ir directamente al nivel 36 de una vez. Completa la evolución final y conviértete en Koga Ninja Frog. Es solo que, él tampoco lo sabía. Su rana Ninja Koga, ¿puede evolucionar como Cille? Comparado con la mega evolución. Este tipo de grilletes es, sin duda, más difícil. Después de recibir una nueva tarea del sistema. Chen Ao no se apresuró a dejar que estos elfos cosecharan el trigo. Después de todo, ellos también están cansados. Aunque las tortugas Genny se agregaron más tarde. Solo participó en la siembra de semillas, no en la llegada de tierras. Pero gritaron durante mucho tiempo. Por lo tanto, en cuanto a la cosecha de trigo, Chen Ao planea dejarlo hasta el día siguiente. Sin embargo, Chen Ao todavía cortó una pequeña parte del trigo. Cena para estos elfos. Estos valles Wang Tuang son directamente comestibles para los elfos. Sin embargo, para que la gente venga, hay que convertirlos en arroz antes de poder comerlos. Pronto, Chen Ao apiló el fragante valle de Wang Wang frente a una especie de elfos como Danquirás, Genny Turdle, Conejo de Orejas Largas, Lagarto de Ojos Llorosos y Quackfrog. No pueden esperar. Al ver la emoción de los elfos, parece que los guardias en la granja aumentarán esta noche. De lo contrario, estos Wang Tuang Valleys son para elfos salvajes. El atractivo es sin duda enorme. Con solo una tuza de tres, eso definitivamente no va a funcionar. Esta noche, Chen Ao permitirá que David Bird ayude a las tres tuzas a proteger el valle de Wang Wang. Después de todo, el pájaro grande está en el cielo y puede observar mejor la situación circundante. Al mismo tiempo, la velocidad de vuelo también es rápida y, si hay algún problema, se puede informar lo antes posible. En ese momento, Chen Ao también sintió una mirada inexplicable. Justo cuando estaba alimentando a Wang Wang Wu. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, efectivamente había un gran terreno plano hasta donde alcanzaba la vista. Nada. El bosque más cercano también está a 400 metros. ¿Es de esto de lo que está hablando Coleopard? Es realmente extraño. Podría ser, ¿qué clase de elfo fantasma? Pero eso no está bien. No hay cementerio ni nada por aquí. ¿Cómo puede haber elfos fantasmales? Este tampoco es el hábitat de los elfos fantasmas. Pero si viniera del bosque a 400 metros de distancia. A tal distancia, todavía puede sentirlo. Es realmente extraño. Sin embargo, fue solo cuando estaba alimentando el valle de Wang Wang que sintió esa mirada. Podría ser. En ese caso, parece que no puede salir de aquí esta noche. Originalmente, quería mantener aquí al pájaro grande y a las tres tuzas. Él y Coleopard van a investigar a los fisgones que acechan en la oscuridad. Pero ahora parece que no es necesario actuar por separado. Estos fisgones que acechan en la oscuridad deberían estar muy interesados en este valle de Wang Wang. De esta manera, podrá esperar completamente al conejo. Hazlo. Y así fue decidido. Usa Wang Wang Valleid como cebo. Atrae a los fisgones que acechan en la oscuridad. Después de que los elfos comieron el valle del deseo deseo. Después de enterarse de que Chen Ao quería proteger estos valles Wang Wang. Los elfos expresaron resueltamente su intención de quedarse. No vuelvas a dormir. Junto con sus entrenadores, también protegerán estos valles de Wang Wang. Porque estos valles Wang Tuand son tan deliciosos. Aunque Chen Ao los persuadió repetidamente para que volvieran a descansar. Los elfos estaban extremadamente decididos. Con mentalidad de un elfo más, una fuerza más. Al final, Chen Ao no tuvo más remedio que aceptar. Y explíquelos deliberadamente. Algunos elfos relativamente débiles, como. Oreja rizada, tortuga henni, cocodrilo sierra, lagarto de ojos lágrimas, etc. Este tipo de elfo no ha evolucionado y es de rango inferior. Asegúrate de seguir a elfos como Dankiras, Charizard y conejos de orejas largas que han evolucionado una o dos veces. Chen Ao no quería su grupo de bellezas. ¿Qué accidente pasó? En este momento, el leopardo frío también siguió el olor de Chen Ao, encontró a Chen Ao y se acercó a su lado. Originalmente, iba a la casa a buscar a Chen Ao. Pero Chen Ao no es 3-2 en la casa. En 3-2, siguió el olor de Chen Ao y llegó al lado de Chen Ao. Tan pronto como llegó el leopardo genial, era como un lindo gatito. Frotó coquetamente las piernas de Chen Ao. Dio la casualidad de que el leopardo frío aún no había comido, por lo que Chen Ao le dio al leopardo frío un poco de elfo liofilizado y el valle de Wang Wang. Cole Leopard también está muy feliz de comer. Aprovechando la fresca comida del leopardo, Chen Ao también montó un dragón que escupe fuego. Alimenta a todos los demás elfos de la granja. También traje el pájaro grande que patrullaba con el gorrión cohete. En ese momento, en el bosque a 400 metros de las tierras de cultivo, dos ancianos con uniformes del equipo roquet estaban comiendo pan con un par de binoculares al lado. Son los miembros del equipo roquet que buscan conejos de orejas largas y conejos de orejas rizadas hasta el final. El equipo roquet, en este mundo, es un conocido grupo del crimen organizado y su principal lugar de actividad está cerca de la provincia de Sichuan. Su propósito es capturar elfos poderosos o raros para poder usarlos para dominar el mundo. Oye. Hermano Dios, lo enviamos esta vez. No esperaba que los conejos rastreadores de orejas rizadas y de orejas largas pudieran llegar a una granja tan grande. Parece que hay muchos elfos en esta granja. ¿Qué dices? ¿Quieres contactar a la sede y pedirles que envíen un cazador de elfos para que venga a atrapar a todos los elfos de esta granja? Al escuchar esto, el hombre llamado hermano Tian le dio una palmada en la cabeza a Xiao Wu. Eres estúpido. Si nos comunicamos con la sede, ¿aún podemos atribuirnos el mérito? Tienes cerebro, 27. Xiao Wu. Xiao Wu se frotó la cabeza algo dolorida, luciendo agraviado. No es de extrañar que hayas estado en el equipo roquet durante tantos años, todavía eres solo un pequeño subordinado. No es prometedor. ¿Es esto un agravio? En realidad. 27. Pero Xiao Wu obviamente no estaba convencido, hermano Tian, es lo mismo que si no fueras un subordinado. Incluso si soy un subordinado, tengo un subordinado con sueños. Mientras podamos atrapar a todos los elfos de esta granja, la promoción de cuadros no es una certeza. Pero, ¿solo nosotros dos, está realmente bien? Idiota, ¿a qué tienes miedo? Tortazo. El hermano Tian le dio a Xiao Wu otra bofetada, y esta bofetada casi puso ansioso a Xiao Wu. Xiao Wu. Hermano Tian, si me vuelves a golpear, volveré la cara. Hermano Tian, corten. No puedo darme el lujo de jugar. Xiao Wu. Si tienes la habilidad, déjame golpear dos veces, Gan. Por lo que he observado, el agricultor es todavía muy joven. Además, lo viste hace un momento a través de los binoculares. Uh, realmente no puedo verlo. Está oscuro, y si puedes verlo claramente con un telescopio, al diablo. Además, las lentes de este telescopio son demasiado blandas. Es lo mismo que inútil. No veo mucho en absoluto. Hermano Tian. Bueno, eso es verdad. Al principio querían sostener un telescopio y observar durante un rato. Pero está tan oscuro que no puedo ver nada con claridad. Todo lo que puedes ver es la luz en la cola de Charizard. Entonces, inmediatamente dejé los binoculares y de todos modos no podía ver con claridad, y todavía miraba la lana. Pero Charizard, puedes verlo. Puedo ver esto. Porque las llamas en la cola de Charizard son realmente demasiado deslumbrantes en la oscuridad. Esta señal también es demasiado obvia. Cuando los de afuera lo miran, saben que se trata de Charizard. Es solo un dragón que escupe fuego, ¿a qué le tenemos miedo? Como Danquiraz estaba en la pokeball al principio y no salió, cuando Danquiraz salió ya habían dejado sus binoculares. Además, no pueden ver con claridad en esta gran noche. Afortunadamente, no vieron madurar el trigo. De lo contrario, no se habrían sorprendido. Está bien quedarse atrapado en una diferencia horaria. Sí, este Charizard también tiene al menos el nivel 36. Daño, entonces me temo que no lo sabes, mi Blastoise, un apodo, Charizard Kidder. El Charizard que perdió contra mí, Blastoise, si no 800, si no también 1000. Eso es mejor. Sabes, mi Blastoise, eso es un nivel 40 completo. Colgar a un Charizard de nivel 36, no es solo tomarlo de la mano. Le di una palmada a una pistola de agua, este Charizard no puede ser asesinado directamente. Es solo un espíritu de fuego. Vaca. Xiao Wu también repitió a su lado. Justo, cuando el hermano Tian se jactaba, de repente, Xiao Wu, que estaba sentado frente a él, se quedó atónito. Vi, que miró detrás del hermano Tian con cara de miedo. ¿Tú? Aún no he terminado de arruinarlo. No, no es el hermano Tian. Detrás de ti. Hablando de esto, Xiao Wu movió su trasero hacia atrás con horror. Había pánico en sus ojos. ¿Qué pasa conmigo? Al escuchar esto, el hermano Tian también se dio cuenta de que algo andaba mal. Xiao Wu, esta gran noche, no asustes a mi hermano. Realmente no te asusté hermano Tian. Hay algo detrás de ti. Auge. El hermano Tian inconscientemente tragó saliva. También sentí un poco de pánico. ¿En realidad? Xiao Wu. HMMM. Xiao Wu asintió. Vi eso detrás del hermano Tian, en la oscuridad. Inmediatamente después, el hermano Tian rápidamente volvió la cabeza. Una escena en la oscuridad lo asustó directamente. Especialmente en el bosque oscuro. Si no tienes miedo, es imposible. Esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos ojos rojos? El hermano Tian también estaba tan asustado que inmediatamente se escapó. Xiao Wu también se levantó del suelo y siguió al hermano Tian para comenzar en 060. 060. La dirección en la que corren es exactamente donde está Chen Ao. Hay fantasmas. El movimiento aquí rápidamente atrajo la atención de Chen Ao y los elfos. ¿Cuál es la situación? Hay fantasmas. Este grito repentino hizo que Chen Ao se sintiera un poco sorprendido. Sabes, durante tanto tiempo, él no ha estado en esta granja a excepción de las personas que han sido invitadas a investigar. Chen Ao giró la cabeza para mirar, solo para ver que dos figuras corrían hacia él desde el bosque a 400 metros de distancia. Detrás de él, había cinco figuras persiguiéndolo. Estas cinco figuras parecen, parece ser un lobo o un perro. Sin embargo, no pudo ver exactamente que era porque estaba oscuro. Sin embargo, cuando esto sucede, debe ir a detenerlo. En caso de que estas dos personas corran directamente a las tierras de cultivo, no se arruinará su recién maduro valle Wang Wang. Pero cuando Chen Ao dirigió a un grupo de elfos para interceptarlos en la dirección donde estaban los dos, finalmente vio a la persona claramente. Soy un frijol. ¿No es esto el maullido del equipo Rocket? Y persiguiendo al equipo Rocket estaban los grandes perros Lobo y Coyotes que encontró junto al lago ese día. ¿Podría ser la extraña mirada que el genial Leopardo y él mismo sintieron vino de este grupo de perros Coyotes y grandes perros Lobo? Supongo que sí. Sin embargo, ¿cómo puede haber un equipo Rocket en esta granja? Si eres el objetivo del equipo Rocket, eso es malo. Ya sabes, el equipo Rocket es al que más le encanta atrapar a los elfos de otras personas. Pero, al segundo siguiente, cuando vio los rizos de orejas rizadas escondidos detrás de los conejos de orejas largas, estaban temblando. Y el enojado conejo de orejas largas. Chen Ao entendió. Resulta que los dos miembros del equipo Rocket están rastreando la granja donde lo encontraron Currie Arsilong y Ared Rabbids. En este sentido, el conejo de orejas largas también expresó sus más profundas disculpas a Chen Ao. Mi 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 mi. El teléfono móvil Lotón también tradujo de manera oportuna. Decía, lo siento, todo es culpa nuestra. Loto. Si no fuera por nosotros, el equipo Rocket no habría encontrado aquí, Loto. Lamento el peligro que te causé a ti y al resto de tus compañeros, Loto. Al escuchar esto, Chen Ao quedó atónito por un momento, y luego dijo con una sonrisa. ¿Cómo es eso? Ahora todos ustedes son mis compañeros y su negocio es mi negocio. Inmediatamente después, Chen Ao se inclinó y consoló los rizos de orejas rizadas que se escondían detrás del conejo de orejas largas. ¿Es verdad? Loto. Por supuesto que es verdad, ¿todavía no me crees? Orejas rizadas y orejas rizadas. Las orejas rizadas negaron con la cabeza. Después de tantos días juntos, ya han hecho de este lugar su hogar. Para Chen Ao, naturalmente confían mucho en él. Pronto. El dúo del Tian Rocket fue conducido frente a Chen Ao por los grandes perros Lobo y los perros Coyotes. Ahora, el dúo del equipo Rocket está atrapado entre dos bandos. Durante un tiempo hubo un dilema. Originalmente, planearon adoptar una visión a largo plazo, discutir tácticas y luego confrontar a Chen Ao. Inesperadamente, los perros Coyotes y los grandes perros Lobo que aparecieron de repente interrumpieron sus planes. El hermano Tian y Xiao Wu estaban espalda con espalda, mirando a Chen Ao mientras miraban a los perros Coyotes y a los grandes perros Lobo detrás de ellos. Detrás de ellos, los perros Coyotes y los grandes perros Lobo mostraban luces feroces en sus rostros, mostrando constantemente sus afilados dientes de lobo. Si te muerden, me temo que te aplastarán los huesos. Esto no es ningún anisme. Eso es una realidad. Si llegas a este punto, realmente morirá. ¿Crees que todos son Ash? Estás bromeando. En este mundo, si alguien se atreve a resistir, realmente verá el Hades. Incluso si no mueres, no debes tener media vida. Xiao Wu inclinó la cabeza hacia un lado, su tono era un poco de pánico, No, hermano Tian, ¿qué debemos hacer? Pero ahora, el hermano Tian, que estaba muy tranquilo en este momento, no está tranquilo en este momento. Solo porque vio a Banquiras al lado de Chen Ao. Soy un gran grillo. ¿Cómo es posible que este joven granjero todavía tenga Banquiras? Santo. Ya sabes, el poder de combate de este tipo de elfo es muy aterrador. La segunda generación de cuasi-dioses. Sin mencionar a Chen Ao. Sigue siendo una calificación de nivel dios. Mientras sea Banquiras, su nivel más bajo es 55. Si puedes tener un elfo de nivel 55, ya puedes ser considerado un maestro entre los entrenadores. ¿Qué carajos le pasa a este joven? Nunca había oído hablar de una persona tan despiadada. Si Chen Ao va al gimnasio con estas Banquiras, es famoso desde hace mucho tiempo. Incluso si es su equipo Rocket, después de tantos años, la cantidad de Banquiras que tienen es solo dos. Todavía se cultiva desde muy joven. Son todos huevos robados. Simplemente porque es casi imposible arrancar un bebé o Banquiras a los hombres de Banquiras. Este es un elfo que solo evolucionó en el nivel 55. Incluso, en un grupo de Banquiras, habrá un nivel de 60 o incluso superior en las Banquiras. Además, hay más de una Banquira de este tipo en un grupo. En cuanto a los elfos ordinarios, no son en absoluto oponentes de los cuasi-dioses de segunda generación. Especialmente algunos elfos con bajas calificaciones. Sin embargo, si quieres conocer al grupo Banquiras, también depende de la suerte. Después de todo, este tipo de elfo es muy raro. Uh, ¿qué más puedo hacer? Eso es todo. En este momento, el hermano Tian también vio los conejos de orejas largas y los conejos de orejas rizadas junto a Chen Ao. Chico, te aconsejo que te familiarices, así que danos los conejos de orejas rizadas y de orejas largas a nuestro equipo Rocket. Podríamos considerar dejar ir a los otros elfos de tu granja. Con eso, extendió la mano e hizo un gesto para limpiarse el cuello. Nosotros, el equipo Rocket, pero tú eres un pequeño granjero y no puedes permitirte el lujo de meterte con eso. Aunque ser el objetivo del equipo Rocket es realmente un asunto problemático. Esto significa que serás acosado constantemente en el futuro. Pero si renuncias a tu familia porque tienes miedo de ser acosado constantemente por el equipo Rocket, seguirás viniendo a la puerta para encontrar problemas. Entonces, Chen Ao no puede hacerlo. Si Rocket quieres hacerlo en el futuro, nuestra granja te acompañará hasta el final. ¿Qué pasa con el equipo Rocket? ¿Y qué pasa si me meto con él? Las comisuras de la boca de Chen Ao mostraron una sonrisa juguetona. Si quieres que entregue a mi familia, es imposible. Los elfos detrás de él, Charizard, Bankiras, Quad Frog, Longa Red Rabbit, Little Saw, Crocodile y otros elfos también dieron un paso adelante. Incluso las orejas rizadas que tenían un poco de miedo del equipo Rocket se pusieron de pie con valentía. Tú, equipo Rocket, ¿no eres increíble? Tú. Lo que el hermano Tian no esperaba era que el joven frente a él no estuviera asustado en absoluto por el nombre de su equipo Rocket. Estás acabado. ¿Cómo te atreves a insultar a nuestro, dinero, equipo Rocket? Inmediatamente después, el hermano Tian sacó sus Pokeballs una tras otra y las arrojó al cielo una tras otra. Sal. 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 Con ráfagas de luz roja parpadeando, espíritus como Blastoises, murciélagos bifurcados, cangrejos pinza gigantes, piedras retumbantes y flores de Señor Supremo aparecieron frente a Chen Ao. Y los elfos arrojados por Xiao Wu son un Black Ruga y cuatro Gai. Rubi. Mire a los grandes perros lobo y coyotes. Hermano Tian a Chen Ao. Xiao Wu contra los grandes perros lobo y los perros coyotes. La gran guerra, también en este momento, está a punto de estallar. Chen Ao echó un vistazo breve a la situación de los elfos del hermano Tian. Blastoise, nivel 40, calificación. Excelente. Bate bifurcado, nivel 26, calificación. Excelente. Cangrejo garra gigante, nivel 28, calificación. Excelente. Rumble Stone, grado 26, calificación. Excelente. Overlord Flower, nivel 25, calificación. Excelente. Es realmente el equipo Rocket. Las calificaciones de este elfo son todas excelentes. Después de leer la situación del hermano Tian, Chen Ao echó otro vistazo a la situación de los elfos del lado de Xiao Wu. Su nivel de elfo era ligeramente más bajo que el del hermano Tian. Eiruga nivel 24, aparentemente acaba de evolucionar. En cuanto a los otros cuatro dairubies, solo están en el nivel 20. Y sus oponentes, los grandes perros lobo y los perros coyotes, Chen Ao también miraron al nivel inferior. Gran perro lobo nivel 25, nada mal. Sin embargo, estos perros coyotes están un poco por detrás del vida y ruby, solo alrededor del nivel 16, 17. El contrapunto está en desventaja. Entonces, Chen Ao les dijo a los elfos acuáticos que estaban a un lado. Rana curandera, bogaman, tortuga henni, cocodrilo sierra pequeño y otros elfos acuáticos. Ustedes 450 irán a ayudar al coyote 450 en un rato. Henni henni. Boga boga. Tienen rostros serios y expresiones serias. Chen Ao tomó esa decisión. Los espíritus del agua pueden desempeñar un papel más o menos restringido. Sin embargo, en esta pelea, Chen Ao no pensó que perdería. Broma. Solo ustedes dos, un total de 10 elfos, se atreven a enloquecer en mi granja. Este es mi campus. Es un lugar del que no puedes salir cuando vienes. Vea cuando ha llegado el momento. El pájaro Davi también ya está en su lugar. En el segundo siguiente, Chen Ao silbó. Escuché un denso zumbido en el cielo. Inumerables abejas densas salieron de la colmena. Bajo el liderazgo del pinzón cohete y el pájaro grande, volaron en la dirección donde estaba Chen Ao. Mucho antes de la confrontación, Chen Ao le pidió a Davi Bird que llamara a la gente. Cuando el líder de la abeja aguja grande se enteró de esto, sacó a todas las abejas aguja grande del nido. Contando las abejas grandes que regresaron, en este momento, la cantidad de abejas grandes en la granja de Chen Ao. Hasta 100 de ellos. ¿Te atreves a venir a nuestro territorio para causar problemas? Busca la muerte. Ya sabes, la abeja aguja grande tiene un fuerte sentido del territorio. Es más, ya han considerado la granja como su hogar. Los elfos de la granja también son considerados sus socios. Ahora que alguien quiere intimidar a sus parejas, ¿cómo pueden estar de acuerdo? Soy un frijol. Mire las densas y grandes abejas aguja en el cielo. El hermano Tian y Xiao Wu sintieron que tenían el cerebro deprimido. Esto todavía es una aplicación. Esta cantidad, incluso si está muerto de cansancio, no puede superarla. No puedo jugar nada. Hermano Tian. Parece que estamos rodeados. Dijo Xiao Wu un poco ansioso. ¿Dónde había visto tal batalla? Hay tantas abejas aguja grandes, da demasiado miedo. Al escuchar esto, el hermano Tian susurró. No lo hagas. Pánico. Mírame. Todavía hay una posibilidad. Inmediatamente después, volvió la cabeza hacia Chen Ao frente a él y dijo. Uh, dije. Este hermano. ¿Qué tal si tenemos un mano a mano justo tres contra tres? Es broma, hazlo, no puedes pelear en absoluto. ¿Quién gane, quién puede quedarse con este grupo de conejos de orejas largas y rizadas? Chen Ao. Amigo, me temo que no tienes una burbuja en el cerebro. Puedo pelear en grupo, ¿por qué debería hacerlo solo? Al escuchar esto, Chen Ao también regañó al hermano Tian. Te joderé. Inmediatamente, volvió a cambiar sus palabras. Está bien. Ya que quieres enfrentarte cara a cara, no hay problema, te daré esta oportunidad. Justo y equitativo. Las palabras de Chen Ao hicieron que el hermano Tian y Xiao Wu volvieran a tener esperanzas. Parece que hay una posibilidad. Pero en el segundo siguiente, lo que dijo Chen Ao sorprendió a los dos del equipo Rocket. Eres el único de nosotros. ¿Cómo? ¿No es justo? Hermano Tian. Xiao Wu. Eres un martillo justo. El hermano Tian también fue destrozado directamente por Chen Ao. Mamá, hay cientos de elfos en tu grupo. ¿Es eso lo que estás diciendo que es justo? Uf. ¿Todavía necesitas ser justo con el equipo Rocket? Chen Ao sonrió malvadamente en la comisura de su boca. Niño, hay un tipo. Atrévete a jugar conmigo. En ese momento, Xiao Wu le susurró al hermano Tian. Hermano Tian, realmente no es bueno, usemos eso. Bien. El hermano Tian asintió, solo usa eso. Ahora no hay otra manera. Tan pronto como salieron estas palabras, Chen Ao se sorprendió, ¿podría ser que los dos todavía tengan rasgos asesinos? Así es, también. Después de todo, es el equipo Rocket. Ya sabes, la tecnología del Tian Rocket está muy desarrollada. ¿Qué cielo lanza la máquina de lotería Pokeball? Es otro robot que captura elfos en un área grande. Ahora, los dos se atreven a irrumpir en la granja sin ayuda de nadie. Esto es inevitable. Entonces, por si acaso, Chen Ao también gritó inmediatamente. Todos tengan cuidado. Pero en el siguiente segundo, las pupilas de Chen Ao temblaron. ¿Qué qué? Esto.